Bueno, 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 pues hola a todas, hola a todos, ¿cómo estáis? Tal como hemos acordado, hoy empezamos con el especial Caravaggio Caravaggio, ese personaje que era un... A ver, ¿cómo decirlo así con palabras suaves? Era un justiciero, un pendenciero, era un macarra, un chulo Pero, pero tenía el don de ser probablemente uno de los mejores pintores que ha dado la historia Entonces, hoy en este directo lo que vamos a hacer es hablar un poco de la vida de Caravaggio Un poco acerca de la obra de Caravaggio, alguna de las obras más emblemáticas Tampoco todas, porque me parece que hay ciento y pico obras de Caravaggio Y entrar una por una, obviamente, no vamos a poder Pero bueno, vamos a profundizar un poco en algunas obras Y luego también vamos a hablar un poco de técnica Que nadie se asuste, porque no, o sea, tampoco va a ser ahí rollo De dónde cogía el óxido de cobre, no sé qué No, tampoco es tan así, pero sí que, bueno, vamos a profundizar un poco en... Hasta donde se pueda, porque a ver Tampoco somos aquí los megacracks historiadores del arte Que se han pasado diez años investigando Bueno, igual tú... No Vale, pero bueno, igual vamos a darle caña un poco Tema Caravaggio Aparte de hablar sobre la vida de este peculiar artista Vamos también a sortear, entre la gente que hagáis superchat en este directo Este libro, Descubriendo a Caravaggio De la Thyssen-Bornemitzah Que está muy bien, especialmente si os interesa un poco saber cómo... O sea, cuál es la técnica que había detrás de, por ejemplo, esta pieza tan emblemática de Caravaggio ¿Vale? Entonces, nada, si os interesa... Bueno, y si no os interesa, pues hacer superchat porque va muy bien para apoyar al canal Pero si queréis apoyar el canal, pues que sepáis que participaréis en esta rifa Sí, este... bueno, ese libro es de los... de las pocas cosas que hay sobre técnica de Caravaggio Restauración de Caravaggio en español Entonces, porque mucha gente me ha preguntado sobre los libros que yo tengo Sí Y pues están en inglés Entonces, de repente es difícil, ¿no? El acceso a esa información Y este está, pues eso, en español Entonces es importante Segunda Es un libro de Thyssen Digo, que publicaron sobre la restauración del Santa Catalina que tienen ahí Pero es una... es un material que se va a agotar Y no se va a poder encontrar después O sea, es una información que es muy valiosa Si alguien realmente está interesado en Caravaggio Tiene que tener ese libro sí o sí Porque, les digo, son libros... o sea, yo he intentado conseguir, por ejemplo, uno de técnica de Velázquez Que se editó en el Prado en los noventas y pues ya es imposible Se agotó y ya no se reeditan esos libros Entonces, si a alguien le interesa eso, los estudios un poquito más serios de Caravaggio Es un buen momento Ahora, este libro no es caro O sea, lo puede... cualquiera que esté en España Lo puede comprar así directamente Pero si alguien está en México En algún lugar de América O hasta quizás en algún otro lugar de Europa El envío, pues, les va a salir carísimo Y entonces, este... o sea, si... Yo por eso no lo compré directamente el Thyssen, ¿no? Porque, este... Sí, el libro cuesta cuatro euros O digo, ocho euros, cuatro euros con descuento Pero ya con envío era así como ciento y tantos euros nomás del envío, ¿no? Entonces, esta es una buena oportunidad para cualquiera que esté en América o en México De tener este libro, de adquirirlo con, pues, ¿no? Una oportunidad Porque sí, el costo, les digo, con el envío Sí, sí se eleva bastante Entonces, sería una buena oportunidad Una buena oportunidad, sí Pues ya sabéis, tomar nota Y todas las personas que queráis tener este libro Pues, ahora tenéis ocasión Bueno, Michelangelo Merisi O Merisi La verdad es que no sé muy bien cómo se pronunciaría Si Merisi, rollo Medici O Merisi ¿Tú cómo lo pronuncias? Merisi, ajá Yo Merisi, pero... Merisi Sí, ¿no? Pero sí, creo que tampoco es así tan preciso O sea, porque creo que el apellido era Merisi Amerisi, Amerigi, o sea... A saber tú, ¿no? Sí, así le decían, ¿no? Pero quién sabe realmente el oficial cómo era, sí Bueno, ese era el verdadero nombre de este artista que nació en Milán Que murió a los 39 años, me parece O sea, 39 años de vida Que ahora que tengo 45 me parece que murió súper joven Súper jovencito ¿Sabes? ¿No te pasa eso? Yo, por ejemplo, cuando tenía 15 Me hubieran dicho que murió con 39 Y dije, bueno, ya vivió Ahora que tengo 45 Y digo, joder, si a los 39 cuando empiezas a vivir Te empiezas a enterar de qué va la película, ¿no? Claro Sí, sí, y haber cambiado la historia de la pintura O sea, revolucionar el arte De que él pintó 200 años adelante Y hoy en día todavía tiene como bastante influencia Caraballo en la pintura O tal vez hoy más Digo, o sea, ya lo platicaremos con calma Pero pues obviamente no existiría Rembrandt No existiría Velázquez O sea, no existirían muchos pintores Y otros, este, pues no sé, como Manet No serían Manet si no hubiera existido Caraballo, ¿no? Entonces, sí es un pintor Lo que es curioso es que realmente en la época de Caraballo O sea, los artistas no tenían esta aureola que tienen hoy día Creo, ¿no? Es como, se les veían más como artesanos Con lo cual, sí, pues eso Habría pues algún que otro, pues, mecenas Alguna que otra persona, alguna que otra personalidad religiosa Que igual podría estar interesada en la obra de Caraballo Para poder decorar alguna capilla, alguna iglesia O yo que sé, o algún salón Pero no es como entendemos hoy El arte, o sea, no se entendía el arte como se entiende hoy día No se entendía el concepto del artista como se entiende hoy Y muchos artistas vivían situaciones de... O sea, no voy a decir indigencia Pero que vivían realmente muy al límite O sea, de encargo en encargo Y bueno, en función un poco de como fuera, ¿no? Y tenían que irse adaptando a lo que iba saliendo Digo esto porque ahora, por ejemplo, cuando hablamos de Caraballo Es como, wow, ¿no? Rembrandt, Rubens, Caraballo, Velázquez, Goya, tal Pero en su momento Él, yo no creo que se pudiera imaginar Que igual 400, 500 años después Su obra iba a dar tanto que hablar Que iba a haber influenciado tanto El rumbo que tomó el arte posteriormente Ni nada de esto, ¿no? Claro, sí, es imposible de imaginar Pero yo siento que justo Caraballo Es de los primeros artistas Si no el primero, ¿no? Digo, ya lo iremos platicando con calma Pero para mí siempre ha sido como Caraballo El punto de inicio de la pintura moderna O sea, sí, estaba Giotto Que rompió un poquito con el Renacimiento Después, por supuesto, los pintores del 480, 580 O sea, Botticelli, Leonardo, etcétera Que empezaron como a formar lo que hoy llamamos arte Pero creo que Caraballo tiene eso Que expresa o representa muy bien Una visión particular O sea, siento que es el primer artista moderno O sea, como el primer artista que realmente Se siente como que tiene una propuesta Una intención ¿No? O sea Y creo que también por eso Fue un poquito Difícil de apreciar en su época O sea, realmente Es que Lo decías Que si los artistas no tenían como ese estatus Del que tienen hoy Creo que Caraballo también fue de los primeros Que... O sea, digo, claro Leonardo, etcétera Estaban protegidos por gente poderosa Pero Caraballo estaba ahí O sea, también Súper protegido O sea, se libró de la ley En muchas ocasiones Por... Por los mecenas Y la gente que estaba ahí protegiendo Sí, era así Casi mano derecha del Papa Digo, si no del Papa Al menos de los cardenales Que estaban ahí Hay varias cosas Que yo creo que Marcan un antes y un después Con la obra de Caraballo Una es el tratamiento que tiene de la luz De la luz y sobre todo de la sombra La disposición de las escenas A nivel de composición Creo que también Rompe completamente con las reglas Establecidas hasta el momento Y luego tiene algo que también Fue muy sonado ¿No? Que probablemente la gente Que ya haya oído hablar de Caraballo Ya sabrá Y es el hecho de que Empieza, por ejemplo A crear Lo que yo creo que podría ser Casi hasta una primera Una de las primeras obras conceptuales Que existieron Que es la de decir Vale, queréis que pintura religiosa Sí, pero voy a tomar Como referentes A gente de mi entorno Más cercano Que igual es el mendigo De aquí de la esquina Las personas con las que me voy Por ahí a tomar Mis cervezas La prostituta Con la que a veces ¿No? Voy Y voy a Bueno Bueno, ese sería otro tema La prostituta con la que a veces voy Porque en teoría Caraballo era gay O sea, hasta donde se sabe Caraballo era gay Aunque se dice que si era gay O era bisexual No se sabe muy bien Pero bueno Independientemente de eso Digamos que él Lo que empieza a hacer Es incorporar Personas De su vida cotidiana Y las De alguna manera Las dota de esa Aureola Mística Religiosa Etcétera Que tienen Las obras Cristianas del momento ¿No? Sí, pues Esto también es algo Como muy pionero ¿No? Claro Yo más bien siento Que la cosa Era un poquito O sea, sí Lo que dices Es así Pero más que dotarlas De esa aureola Más bien Yo siento que lo que está Haciendo Caraballo Es decir Todas estas figuras Idealizadas De los santos De Dios Etcétera De lo divino No es cierto No existe Son mentiras La gente es así ¿No? La gente es Con sus Virtudes Sus defectos Los pies sucios O sea Eso ¿No? Pinta la Virgen Con los pies Llenos de tierra ¿No? Y las uñas sucias Y cosas así O bueno Esta la muerte De la Virgen Que la pinta Inflada ¿No? O sea De que ya se está Descomponiendo Es como Y por ejemplo Si quieres vamos A ese cuadro De la muerte De la Virgen Como ejemplo Que obviamente Se lo rechazaron Porque pues es como ¿Cómo puedes pintar Una prostituta Ahogada En lugar de la Virgen? Pero creo que es esa La intención de Caraballo Es decir Todas estas cosas Que todo Todo esto Que los papas Y los cardenales Promueven Realmente No es cierto ¿No? O sea Él los conocía En persona Y decía Aquí hay un montón de Que de santos nada Ya 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 Así exacto Oye una cosa César ¿Quieres compartir tú Las imágenes? Porque he visto antes Que tenías ahí O qué O lo hago yo Como queráis Bueno como quieras Es igual Es igual Yo tengo aquí Digo tengo la Pues dale dale tú Porque he visto que tenías Las imágenes de buena calidad Por eso lo decía Sí Tenemos aquí Hay algunas En respuesta Porque estoy leyendo también Superchats Que vais dejando Gracias por los superchats Alquime Pera No sé si hay alguno más Que se me haya pasado Luego lo miro Pero Preguntaba a Carlos Faros Si cualquier superchat Participa de la rifa La respuesta es sí O sea No hace falta que Bueno a ver Cuanto más Cuanto más aportéis Obviamente pues Más agradecidos ¿No? Pero Cada cual que ponga Lo que pueda Y participará igualmente En la rifa De Este Libro Descubriendo A Caravaggio Que está Es un estudio técnico Y restauración De Santa Catalina De Alejandría Esta obra Que es una obra Mítica de Caravaggio Sí Bueno acá tengo Digo Tengo todos los cuadros De Caravaggio Según la Wikipedia Entonces El que vayamos necesitando Pues ya lo vamos Jalando de ahí Pero bueno Este es lo de la Virgen La muerte de la Virgen Que al final fue Este Rechazado O sea Caravaggio Lo entrega Se lo rechazan Que también Eso le pasó Constantemente O sea le hacían Los encargos Porque como Dices Tenía Una habilidad Extraordinaria Para pintar O sea Lo comparas Con otros Si no ahorita Vemos Otros pintores Que estaban En esa época Trabajando en Roma Lo comparas Si no Pues Caravaggio Si tenía Tenía una habilidad Para pintar Extraordinaria Más adelante También platicamos Un poquito De la técnica Y cómo lograba Estos resultados Este Pero Al final Nunca les gustaban Los resultados Siempre Siempre le rebotaban Los Los cuadros Y digo Se lo rebotaban Y luego Había otra persona Que llegaba Y los Lo rescataba Digamos Lo compraba Pero Es muy chistoso Porque este La Virgen Lo Lo rechazaron Y luego Le pidieron A otro pintor Que hiciera Otra Virgen Y también La puso Así como Sentadita Y dijo Bueno No la quieren Acostar Pues la pongo Sentadita Así con los ojos Cerrados Y también Se lo rechazaron Este Híjole Tendría que googlear Aquí No me acuerdo Exactamente Quién era El pintor De La otra pieza Bueno No te preocupes Si Es que En aquellos Tiempos O sea A ver La iglesia A día de hoy Pues Bueno Tiene la visión Que tiene Respecto a la vida Respecto al mundo La sexualidad Y todo el tema Pero imaginaros En aquella época Imaginaros En aquella época O sea Tenía que ser Realmente Duro Ser artista O sea Tener este espíritu Artístico Sabes Esa Ese Ese impulso Rebelde También Y de Enviar a la mierda O ese deseo De enviar a la mierda Toda 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 esta casta Y toda esta gente Y ver Que no No hay manera O sea Es que No hay otra No hay otra alternativa Que pasar por el aro Y más especialmente Cuando te dedicas A la pintura ¿No? Que vas a tener que estar Trabajando sí o sí Para Para gente Para algún cliente Sí Para este tipo de clientes ¿No? Esta es la segunda versión O sea Bueno La tercera digamos Porque te digo Primero fue una rechazada Donde estaba la virgen Con los ojos cerrados Y esta es la tercera versión Que ya al final aceptaron Y está ahí en el En el altar de la iglesia Pero pues dices Bueno Esta es la muerte de la virgen Pues ahora sí que Sí como que muy muerta La virgen No se ve ¿No? Está Pues está Ya En fin Bueno Ya un rollo ahí De la religión Es como No me puedes representar A la virgen así ¿No? Pero bueno Ese era Tigo Al final Lo que siento Que Caravaggio fue Pues eso Sí tenía como una propuesta No sé Si era como un artista O sea Como lo entendemos O Quizás Tigo Porque Caravaggio También fue como Ignorado Por muchos años Realmente Caravaggio Hasta el siglo XX Fue que volvió a ser Valorado Muchas de sus piezas Se atribuían a otros pintores ¿No? Así como Ah ese Es de otro Es de otro pintor Pero en realidad La figura de Caravaggio Estaba medio abandonada Medio olvidada Y Y creo que tiene que ver Mucho con que Eso lo dice Ahí Ese libro De Descubriendo a Caravaggio En las primeras páginas Creo que es Ubaldo Sedanos Creo que se llama El autor Este Que dice que Que bueno Pues es que Hoy sí Se celebra Digamos La rebeldía ¿No? O sea Hay Antes eso Pues era como Un pintor Que te sale rebelde Es como Pues pintarás muy bien Hijo Pero Pues no nos sirve ¿No? O sea Tienes que estar Como dices Dentro de un canon Hacer lo que se te pide Y hoy en día Que pues más bien Se ha Visto Que parte de la historia Del arte O lo que se aprecia De muchos Artistas Es como Es como Su rebeldía Ante El status quo ¿No? O ante Los poderes Conservadores O no sé Qué palabra Usar Pero Vamos Contra el ¿Cómo le llaman? El sistema Sí Sí Lo mainstream El sistema La casta Las élites En fin Exacto Entonces como que El artista rebelde O el artista Que se rebelda Ante eso Pues es algo Que hoy Es valorado Y Caravaggio Pues era un ejemplo Te digo Quizás hasta el primero De esos ¿No? Entonces Por ahí Por ahí podemos ir Ir apreciando También su Su trabajo ¿Quieres que vayamos Un poquito Cronológicamente Regresamos a Sí Si quieres Vamos un poco A lo cronológico O sea Para la gente Que Bueno Que no sepáis mucho De la historia Él cuando Cuando es muy pequeño Tiene Una pelea Por lo visto Se peleó con Con un niño No sé qué pasó Y Me parece que lo mató Me parece que lo mató Entonces Con los padres No estaba muy bien la cosa No querían que estuviera en casa Luego Fue con Un pintor Que lo acogió Y le estuvo Enseñando Y le Y bueno Empezó como a aprender con él ¿No? Fue un poco su Su alumno Sí Pero enseguida Caravaggio Se da cuenta Que tiene un Potencial enorme Y no sé si es a los 18 Me parece O sea La que tiene un poco de A la que es ya joven Él se va Y se va a buscarse la vida Como pintor independiente Sí Este Aquí bueno Por ejemplo Estos primeros cuadros Es cuando él ya tiene 21 años Entonces sí Claro Su vida empieza Un poco Un poco antes Como dices Nació en Milán Sí Milán En ese entonces Será todavía Una colonia Española Entonces Este Pues por ahí Hay autores Que dicen que Pues en realidad Bueno O sea ¿Eres español o no eres español? Así nació Ya claro 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 Los españoles Te van a decir Que es español Y los italianos Van a decir Que es italiano No sé Bueno No sé ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué dirías? ¿Que es italiano O español? No Es italiano Pero Pero Ajá Bueno Porque en realidad Creo O sea Ya Lo iremos viendo después Pero en realidad Él nunca estuvo Como muy conforme Con Con el O sea Es que Es complicada O sea Es que Habría que Entender Tigo Yo tampoco soy un historiador O sea A mí me gusta Me gusta como pinta Pero Es muy complicada También la política La historia de Italia En esas épocas Porque Están las ciudades Estados O sea Roma es una ciudad Nápoles es otra ciudad Milán O sea No está unificada Italia No es un país Como lo entendemos ahora Sino que cada uno Tenía su Su propio Su propio gobierno ¿No? Tigo En el caso De Milán Era un Un estado español O bueno Un virreinato No sé Una colonia No sé exactamente Qué estatus tenía Pero bueno Caravaggio nace ahí Pero Caravaggio Sí nace Pues dentro de una familia italiana Que estaban muy vinculados A los Esforza Que los Esforza Fueron los Patrones De Leonardo da Vinci O sea digo Obviamente Caravaggio Seguramente desde muy niño Vio La última cena Y los convivió Con la pintura De Leonardo En Milán Ellos huyen Cuando Caravaggio Tiene cuatro Cuatro Tres o cuatro años Huyen de Milán Por la peste O sea porque sí Fue una cosa Que pegó Bastante duro Y Se refugian En Caravaggio Perdón Mi pronunciación De Caravaggio Es que siempre Yo Caravaggio Siempre alguien dice Así no se pronuncia Caravaggio Y bueno pues Disculpen Caravaggio No no Creo que es Caravaggio 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 Como que marcan Yo Como que marcan mucho Pero bueno yo no soy italiano Entonces disculpen Van a este pueblo Caravaggio Y Y este Fallece Fallece el padre Y el abuelo Por la peste Por la peste Ajá Y a los trece años Fallece la madre Entonces también digo Pues queda huérfano Muy Muy joven Su familia Digo Su padre no Su papá Tenía Era administrador De De un conde De De Caravaggio O sea era una Tenía un Tenía algo que ver con Con arquitectura Con arquitectura Y cosas así Exacto Pero sus tíos Eran Eran religiosos Es que todo eso Va a tener que ver Con su desarrollo Después ¿No? O sea Su familia Si estaba vinculada Al clero Y Por una parte Y te digo Y por otra A los esforza Porque te digo Después Como dices Bueno Primero se forma En el taller De Simone Petersano A los trece años Cuatro años Está en el taller Lo forman Como pintor Y como dices Va a Roma Aquí estamos también Entre Hay Que se puede decir Mucho o poco No lo sé O sea Está documentadas Algunas cosas De Caravaggio Por ejemplo El contrato De cuando entra A estudiar Al taller De Petersano Pues si lo tenemos Como era muy peleonero Y como dices Tuvo muchas broncas Con la ley Pues todas esas actas De juicios Están Entonces es Por donde vas Como rastreando La vida de Caravaggio Con quien se llevaba Quien eran sus amigos Todo eso Porque Están las actas Eso es divertido Porque O sea A ver divertido Que me parece Bastante anecdótico El Que pueda rastrear La vida De una persona Gracias a sus Récords policiales ¿Sabes? Es como si Yo que sé Dentro de 500 años Pues César Córdoba Mira le pusieron Una multa En el 2014 En el 2016 Tuvo este pleito Con no sé quién No sé Me parece curioso Que en realidad Anecdóticamente O paradójicamente Gracias A todos esos pleitos Que tuvo A todas esas broncas Podemos ubicar A Caravaggio En diferentes épocas De su vida Porque si no Lo más probable Es que no supiéramos nada Porque si te fijas Por ejemplo Cuando Cuando Justo Bueno No quiero Desvelar No quiero hacer spoilers Porque estabas Contando la vida Muy bien De manera cronológica Pero al final Ese momento En el que En el que Sale De la cárcel Porque la habían confundido Con otra persona Y luego aparece muerto O sea No sabemos Qué es lo que pasó En ese intervalo Ni siquiera Cómo murió Ni nada Porque no hubo Más récords policiales Lo hubieran detenido Un par de veces más Y igual Podríamos tener Un poco más De información ¿No? Documentación Sí Al final O sea Hay biografías Escritas sobre él Pero pues ya De gente Que escribió 50 años Después de muerto ¿No? Entonces también es como Qué tanto es real Qué tanto es chisme ¿No? Porque eso sí Está entretejido Con Por ejemplo Lo de la homosexualidad O sea En su primera Biografía Ya decían Que él era homosexual ¿No? Este Pero al final Los datos De los De los pleitos Siempre tenía Compañantes mujeres ¿No? O sea Siempre había Una mujer que se reconocía Como la amante O la compañera De Caravaggio Entonces era así como Bueno Que Igual le daba todo Le daba todo Y ya está Claro Le gustaba Hombres, mujeres Sí No lo sé Es que A mí se me Se me hace extraño ¿Sabes? Como Que Alguien que pudiera tener Tanta sensibilidad Y me refiero sobre todo En cuanto al tema artístico Porque tú ves Las obras de Caravaggio Y es alguien que tiene Sensibilidad O sea Que tiene No sé Como Transmite cariño Por la pieza ¿Sabes? Es como que Ves amor Puesto en esa En cada pincelada Sí Y alguien que tenga Ese grado de sensibilidad Que a la vez Sea una persona Tan brusca O tan ¿Sabes? Tan abrupta Y tan bronca Y tan peleona Es como que sorprende ¿No? Es como una Una parte Un rasgo de su personalidad Que cuanto menos Te choca A mí no No se me hace raro Pero habría que Preguntarle a un psicólogo ¿No? Sí Pero yo siento Que la violencia Que él tenía Tal vez tenga que ver También mucho con eso Pues como que era un huérfano De cuatro O sea Vivió en un mundo Como con mucho estrés Muy desprotegido ¿No? Tal vez O con abusos También Seguramente fue abusado Cuando era adolescente Entonces Y que eso se refleje En arte No me parece raro A mí O sea Sí entiendo Lo que dices A mí me Llamaba mucho La atención Que A mí siempre Caraballo Se me hace Como de imágenes Muy violentas O sea Como muy dramáticas Con mucho contraste La luz La sombra La sangre Muy violento Pero cuando ves Cómo pinta los encajes O sea Con mucho O sea Todo está O sea Su forma de pintar Es muy delicada No sé si eso Es a lo que te refieres O sea Sí O sea No digo que me sorprenda En el sentido De como Que es algo Que sea raro Sino que Me llama la atención Simplemente ¿No? Como Claro El que Ver Ese contraste Lo que tú acabas de decir ahora ¿No? Entre Un punto Tan Tener esa capacidad ¿No? De me lo imagino Con el pincel Super fino ¿No? Ahí con sus cuatro pelos Paciencia Haciendo tal Y a la vez Pues eso Acaba la pieza Que donde ha estado así Como súper tal Y luego A ver A ver qué pasa hoy ¿No? Es como Siempre hay algún problema Alguna Eh Que no sé qué Pum Pum Y luego Y luego Yo me lo imagino Como muy Muy italiano Yo no sé Tú cómo te lo imaginas Yo me lo imagino Como muy de Chicos No sé qué ¿Sabes? Como este rollo así un poco Mafias A ver Mafias dicho con cariño Que Nadie se me ofenda ¿No? Pero quiero decir Este punto ¿No? Típico que se asocien ¿No? Del punto camorrista Así chulillo Sí No sé La verdad es que Me hubiera gustado Poder Ver ¿Sabes? A través de una mirilla Y poder ver Cómo fue Cómo era ¿Sabes? Porque claro Además Vas viendo los autorretratos Que tiene No sé si los tienes Por ahí a mano Sí ¿No? El primero que tiene Que se le ve así Como bastante Demacrado ¿No? Que además Parece que ahí En ese momento Tenía aquí Que estaba Era un momento En el que estaba enfermo Que no me acuerdo Ahora que era lo que tenía Así No sé si Lo explica por ahí No Pues es que Tampoco se sabe muy bien O sea digo Hay gente que dice Que tenía malaria Que se me hace raro Eso es Malaria Malaria De lo que yo había leído Sí Hay otros que dicen Que tenía un problema Del hígado Que por eso Se ve así Como amarillento ¿No? Este En fin Ya Porque nadie Nadie Ha Puesto sobre la mesa La opción De que igual Fuera un tema De recursos pictóricos Que igual Por ejemplo Los colores Más rojizos Hubieran desaparecido Por el tiempo O que quizá Yo que sé No tuviera suficientes pigmentos Porque es que Muchas veces Parece como que Nos olvidamos De que hay Hay componentes técnicos Y del momento De la situación Que inciden En lo que es la obra O sea Podría ser que no tuviera El pigmento rojo Por ejemplo Y que por eso Yo que sé Por decir algo ¿No? Y que por eso Pues tenga este Este toque Tan amarillento O podría ser Que hubiera usado Algún tipo de material Que no No estuviera bien Trabajado O lo que fuera Y que pillara ese tono O bien También podría ser O por supuesto La tercera opción De que fuera Porque estaba con malaria Y se retrató A sí mismo Pues pálido O lo que fuera También podría ser Claro A mí se me hace La opción que tú dices Porque pues Las uvas tampoco Tienen rojo ¿No? Claro Este paño Que también yo creo Que debería ser rojo Pues ya se hizo café O sea No tiene nada de rojo Este cuadro Entonces yo creo que Los melocotones también Sí, sí O sea Le falta rojo A este cuadro en general Yo creo que es eso Usó un rojo Que se fue O sea Se decoloró Pero creo que también Hay por ahí Un documento Donde sí tuvo un ingreso Al hospital En estas fechas Y es por lo que Lo asocian ¿No? Pero bueno Esto sí es uno De los primeros retratos Ahora Decíamos que Fue a Roma Te digo Yo no No se sabe exactamente Por qué O sea Igual dicen que hubo un pleito O sea Que hubo un problema En Milán Y que tuvo que O sea Llegó a Roma Huyendo ¿No? Sí Y como te digo Refugiado un poco De Bueno Yo por ahí leí también Que de un tío ¿No? Un ludovico Este No sé Tampoco Es que también Uno lee tantas cosas De Caraballo Que hay que tener cuidado Ya Bueno Son cosas que se dicen Eso no tengo certeza Si es así Pero bueno Llegó Llega a Roma A los 20 años Este Llega a trabajar Este Como ayudante A diferentes Talleres ¿No? De otros pintores Dicen que él trabajaba Justo las Las frutas Y las flores De algunos otros Algunos Bueno De otro pintor Agripa Creo que sí No, no Agripa Agripino Se me va el nombre De repente Debería tener yo aquí Ya la Mientras lo buscas Una cosa que he leído también Es que Él tenía como Si fuera algo así Como a modo de tarjeta de visita Tenía un pequeño Bodegón ¿Sabes? No sé si No sé si era este de aquí Tenía un bodegón así pequeñito Y Dicen que eso también era algo Como muy novedoso Porque hasta entonces El bodegón como tema O sea Que fuera solo de bodegón No se usaba No era común Normalmente se incluían Pues eso Frutas Hojas O algunos otros elementos Acompañando Obras mayores ¿No? Pero eso de hacer Solamente un Un bodegón Y pillar ahí Pues eso Bueno Pues lo que tengo aquí detrás ¿No? Que aquí sí que debía tener rojo Porque se ve esa manzana Sí ya Se ve suculenta Por cierto Voy un momento a buscar Mientras que O bueno Espero que le muestres esto Veamos por un momento Agua Porque Voy por agua Y voy platicando un poquito Sí El pintor con el que llega primero A trabajar Caravaggio En Roma Es el Cavalier de Arpino Que bueno Este pintor era El favorito de Clemente VIII Y bueno Pues ahí Pinta estos Primeros cuadros ¿No? De Los jóvenes Con cestos de fruta Etcétera Es esta época De todos estos cuadros Sus primeros Años En Roma Aquí tiene 22 años Y pinta estos cuadros Estos dos La lectora De la Del futuro Fortune Teller No sé cómo Traducirlo En español Sí Sí La Como la divina ¿No? O la Es que tiene un nombre 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 O sea sí Claro El concepto es ese La de divina Pero Bueno La que te dice La fortuna Sí En español Tiene un nombre Estos cuadros Igual este de Carl Sharps Que son los jugadores De cartas Este Estos dos cuadros Ajá dime No te iba a decir Que se nota mucho La evolución De esta A la otra versión Que hizo Porque luego Hay otra Otra versión No sé De esta De esa pieza Esta que acabas de Ajá Sí hay varias Me parece que hay varias Hay varias versiones Y hay una Que dices Guau O sea Cómo ha mejorado Porque esta primera Por ejemplo Está bien Pero si tú comparas Esta pieza Con otras piezas De Caravaggio Más O sea Posteriores Sí Hay un cambio brutal Fíjate La cara De la chica Que de la fortuna Está muy bien Pero A nivel de matices Es todo como muy plano Lo mismo con Con la cara Del chico Sí Si lo comparas Con estos primeros niños También O sea Así se ve Claro Ya ha mejorado Pero Es que vas viendo La evolución Obra tras obra Es una pasada Claro Sí Sí Pues estos cuadros Dime Dime No 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 te quiero cortar No decía que aquí Por ejemplo Todo el tema De la ropa Por ejemplo De él Si lo miras ahí de cerca O sea Hay un montón de detalles Ahí en la ropa En el estampado Que me parecen increíbles Es que acá tengo Unos en alta resolución Pero no Este en específico No pasa nada Pero Pero Bueno Lo ves ¿No? Ahí que se ve como Tiene un trabajo aquí Fíjate eso Eso me parece ya Muy delicado Muy delicado Ya lo iremos viendo Porque tiene Tiene otros Bueno Tiene muchos ejemplos Igual esto Lo que decíamos ¿No? De estos detalles Así muy Sí Sí Este las manos O sea Las uñas Todo muy detalladito Tío La suciedad un poquito ¿No? En las uñas La mugre Digo Este en realidad Este era un caballero Pero hay otros Que se ven como Más trabajadores O trabajadores Pastores Campesinos Que pues son O sea Ves que sus manos Son de gente que trabaja ¿No? Sí Porque hasta entonces Normalmente Todo estaba mucho más estilizado Sí O sea Todas las figuras Ya fueran Sacrosantas Como de la nobleza Como tal O sea Todo era muchísimo Más estilizado Y esto Este Pues aquí puedes ver Un poco también De Era justo lo que llamaba La atención Que él estaba retratando Pues eso La vida La vida que le tocaba ¿No? De las tabernas Más de las costumbristas Sí, sí Exacto Y de los engaños ¿No? Estos Las trampas Ahí En fin Estas piezas Estas dos piezas Fueron muy populares En Roma Se conservan Más de 50 copias O sea Copias de otros pintores O sea Era una imagen popular O sea Eso se Se hacía En esa época O sea Un cuadro Caraballo Como dices Pintó tres o cuatro versiones De estos cuadros Pero aparte Hay un montón Un montón de copias Que se conocen De estos mismos Cuadros Digo No de mano de Caraballo Sino de otros De otros pintores Porque Era popular Y de ahí Justo con estos Con estos cuadros Es que Caraballo O bueno Es Descubierto Digamos Por Francesco María del Monte Que Que pasa a ser Su Su primer patrón ¿No? Esto Déjame checar Nada más la edad Tenía 24 años Fíjate que joven Y lo madura Que era su obra Ya Wow 24 años Cuando entra Al Al servicio De este Del Monte Francesco María del Monte Y bueno Ahí empieza a ser Digamos Un poco De estas pinturas Por encargo Ahora vamos a ver Regresar acá ¿Quieres recordarlo De los super chats? ¿Cómo vamos Con los Sí Pues eso Para los que van llegando Buena idea Gracias César Para toda la gente Que estéis Ahora Entrando en este directo Estamos sorteando Este libro Que se llama Descubriendo a Caraballo Estudio técnico Y restauración De Santa Catalina De Alejandría Que es esta pieza Y es Un libro De De la colección De Thyssen Bornemisa Donde De alguna manera Te hablan un poco De esta pieza Y la analizan Por delante Por detrás Por izquierda Por la derecha Por todos los lados O sea Con rayos X O sea Es una pasada El análisis Que han hecho De esta obra Para poder Investigar Cuál era el proceso creativo A la hora De pintar De Caraballo O sea Si te gusta la pintura Y quieres ver exactamente Cómo Cuál es el proceso Que hay detrás De una pieza De Caraballo Este libro Os va a gustar Entonces nada Si queréis participar En la rifa Solo tenéis que hacer Un super chat De lo que podáis Un euro 20 pesos 50 100 La moneda De vuestro país La que sea Poner Nada Y lo que haremos será Ir anotando Toda la gente Que por cierto Luego lo anotaré En algún momento Me tengo que poner ahí Con la lista Ahorita al final Lo hacemos Sí Ahora luego al final Pues nada Pues sortearemos Pues eso Haré lo de siempre Lo pondré en un bote Y por aquí Nada de tecnología Aquí todo Bueno lo hacemos Lo hacemos digital A lo barroco Todo a lo barroco Lo podemos hacer también acá Sí Bueno aquí también Se nota el cambio Cuando entra Les digo Al servicio De María del Monte Empieza también Bueno ahí empiezan Estos cuadros Bueno Hay los dos Los músicos Porque Francesco María del Monte Bueno era un Patrocinador De la música O sea le gustaba mucho La música Tenía muchos instrumentos En su colección Entonces son Materiales que empieza A integrar Caraballo En sus composiciones Y después Empiezan también Estos temas religiosos Magdalenas Bueno esta Sagrada familia Esta medusa Que Del Monte Fue un regalo Para No recuerdo ahorita Exactamente A quién Pero bueno Le regaló Esta medusa Que Creo que Esa persona A la que se lo regaló Tenía un Original O sea una medusa Pintada por Leonardo Da Vinci Y se había perdido Y entonces bueno Como para reponerla Le mandó Caraballo A hacer un ¿Qué te parece Esta pieza? La medusa Pues rara No se me hace así como Lo más Característico De Caraballo Dicen que es un Autorretrato No estaba yo Muy seguro Pero bueno Si era Podría ser Que se pintara Con un espejo Haciendo Ese gesto Esta pieza Desde La nariz Para abajo Se me hace extraña No sé tú Cómo la ves Pero La mandíbula Esta sombra Que se ve Bueno claro No sé si puedo yo No no puedo En la sombra Que se ve aquí En En el otro lado O sea A ver Mueve Arriba Ahí Esto de aquí Esto se me hace Extrañísimo Ah el cachete Si En toda la zona Está el cachete Que está como hundido Hacia adentro Y luego La boca Es como si Fuera Estuviera un poco Como Como girada ¿Sabes? Si claro Como No sé No sé No lo ves Es como Hay algo ahí Raro Es de estas piezas Y dices Hostia Me sorprende de Caravaggio Porque A nivel fisionómico Y tal El tío era Realmente bueno Pero Esta pieza Se me hace Como que no Espera Creo que me están enviando Whatsapp Espera un momentito Ok ok Es Si bueno Cualquier cosa que necesites Vale ya está Yo voy platicando Aquí este Algo Algo que no se puede ver Es que El escudo Es convexo O sea Es una cosa Con bastante Distorsión Vale Eso aporta Que la figura Se vea distorsionada Porque nosotros Lo estamos viendo Como de frente Claro Pero nos hace falta La tercera dimensión Pero fíjate Que con Luis Borrero Que es otro pintor Que tiene canal de YouTube Que también les recomendamos Mucho Seguir Si no conocen El canal de Luis El canal de Luis Está en inglés Pero sus videos Tienen subtítulos Entonces pues ya Ahí se compensa todo No se pierde nada Y Luis también Pues habla perfectamente español Entonces Si tienen una duda En específico Pues se la pueden dirigir En español Y Luis con gusto Les puede contestar Pero yo platicaba Con Luis Bueno Él me estaba mostrando Él tiene un libro Como este De Santa Catalina Pero dedicado exclusivamente A la medusa De Caraballo Anda mira Y ahí Están todos los rayos X De cómo fue trabajando Caraballo Y lo corrigió Muchísimas veces O sea Cambió 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 No le quedaba O sea Probó 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 Intentó O sea Pone un ojo para acá Luego otro para acá Lo cambia Cambia la boca O sea Tal vez si fue un cuadro Que no Que no fue fácil No No le salió O no está Quizás logrado Como tal vez Él hubiera querido Y sí Se ve raro Pero hay que también Tomar en cuenta Que sí Es un escudo Te digo Que tiene una Una forma tridimensional Entonces Por ahí puede ser Que eso afecte Pero sí Te digo También hay Esa señal De que Le costó mucho trabajo Y a mí Lo de estudiar Su técnica Uno de los aspectos Que más me interesa Es como Desmitificar A Caraballo Porque Durante muchos años Se ha construido Una figura De que O sea Por ejemplo No hay rastro Técnicamente De dibujo En los cuadros De Caraballo O sea Sí, cierto Si tú ves los análisis De Bueno O eso se creía ¿No? También O sea A ver Vamos por partes O sea Hace años Los historiadores Hicieron Estudios De rayos X Infrarrojos De los cuadros De Caraballo Y decían Aquí no hay dibujo No hay un dibujo previo En las fuentes históricas También se dice Que Caraballo No hacía bocetos No dibujaba sobre papel Sino que empezaba A pintar directo Directo en el lienzo Pero Una cosa es que Son dos párrafos Son dos líneas Que dicen Caraballo No dibujaba en papel Pintaba directo en el lienzo Pero ¿Qué significa eso De O empezaba A trabajar directamente Significaba que no hacía ningún trazo O sea Y eso se creyó Durante muchos años Así como que Caraballo tenía un don divino Que ni siquiera necesitaba dibujar O sea Que simplemente agarraba el lienzo Y fum 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 Así como impresora Sacaba esas composiciones Impresionantes Y era lo más increíble Caraballo Que decías O sea No solo pintaba increíble Sino que aparte no dibujaba O sea ¿Cómo le hizo? Entonces es un misterio Y todos estos estudios Que se están haciendo Del 2010 para acá O sea Que son muy muy nuevos Que se están haciendo Con técnicas Este De De análisis Mucho más Ajá Mucho más modernos O sea Sí claro El infrarrojo que se usaba En los 50's O en los 40's No tiene nada que ver Con el infrarrojo Que se usa en el 2020 ¿No? O los microscopios Tienen ya Los lentes Todo tiene una resolución Este Mucho mejor Y se pueden analizar Todas estas cosas Este Con mucho más cuidado El problema Del dibujo De Caraballo Es que él trabajaba Sobre bases oscuras Entonces Ver los rayos X De algunos pintores Del Renacimiento Este Sí te lo he puesto Para verte ahí grande No está bien Está perfecto Es que no se ve Que tú lo podías quitar Pero está bien Cuidadín Cuidadín Dale Dale Entonces En otros pintores Es súper claro El dibujo O sea En el infrarrojo Se ve el trazo Así con grafito O con carboncillo Así la línea perfecta Y luego ya El óleo encima En Caraballo No existe eso Pero también Es mucho más fácil Verlo en otros pintores Porque Trabajan sobre una base blanca Entonces hay un contraste El blanco con el carboncillo Pero Caraballo Que pintaba sobre una Superficio oscura No sabemos ni siquiera Si usaba carboncillo Para trazar Porque sobre una superficie oscura Pues no trabajas con carboncillo Porque no se va a ver Trabajas con un Por ejemplo Una tiza clara Sí Y la tiza se borra O sea Cuando él pinte No va a quedar rastro de la tiza Entonces Una cosa es afirmar Que no dibujaba Y otra cosa es Decir bueno No encontramos rastro de dibujo Cuando hacemos un análisis Entonces Son cosas muy diferentes Entonces Lo que se ha visto En En todos estos análisis Es que Caraballo Era como cualquier otro pintor Sí trazaba O sea Si había un dibujo Este Lo más seguro Es que proyectara O sea Todas las Las hipótesis Que hay ahora Esos cambios que dices Es que dio un brinco No es que dio un brinco Es que tenía acceso A herramientas O sea Cuando entra Eso está en el libro De David Hogby Sí Ahora estaba pensando En ese libro En el que habla De cuando Que dice Bueno Que el que estaba investigando La historia de la pintura Y de repente Dice Bueno ¿Cómo puede ser Que la mayor parte De los pintores Pasaran de esto A esto Y se ve antes Que eran dibujos Como Y de repente Todo súper realista Detalles Y dice Claro Por la cámara Por la cámara oscura Bueno Interesante Entonces tú crees Que el momento Que de alguna manera Está auspiciado Por estos mecenas Es como que tiene acceso A este tipo de técnicas Y ahí es cuando De repente Pam Y eso está documentado O sea María del Monte El primer mecenas Que decíamos de Caraballo Era el mecenas de Galileo O sea Galileo estaba Al servicio O sea Caraballo conoció a Galileo O sea Sin duda Estaba Trabajaban En el mismo En el mismo castillo Bueno O palacio Villa Romana Lo que fuera Este Trabajaba ahí O sea Estaba Claro Tenía acceso a eso Entonces Hay un cambio De una Eso fue lo que estudió David Hockney O sea Hay un cambio De tener una Cámara oscura Así proto Digamos Una cámara oscura De un espejito A tener lentes No A los lentes Que tenía Que podía tener acceso Y tú ves ese cambio O sea Este David Hockney Igual Lo identifica En un año Es como Aquí ves O sea Y tú lo viste ahorita Es como Esos autorretratos Se veían bien Pero no sé Y de repente Dio este brinco Por ejemplo A esos detalles Que tú tienes atrás En esta Ahora Igual que Y esas hojas O sea Eso ya es un Es un cuadro De cuando Caraballo Tuvo acceso a A este Y es un ejemplo Que usa Hockney Por ejemplo En el sentido Que no coincide La luz Del fondo Con la luz O con las sombras De las hojas O sea Las sombras Tienen una Las hojas Tienen una sombra Muy negra Y es como Porque este Fondo tan claro Allá atrás O sea Si hubiera Un cuarto Tan iluminado No tendría Estas sombras Tan oscuras Está inventado O puede ser O puede ser Que estuviera Un poco Ocultando ¿No? El El Este El truco Pues Lo único Que me hace pensar Un poco El tema Del uso De la cámara oscura Por parte De Caravaggio Es el hecho De que Él Va produciendo Obra A medida Que va Huyendo De las autoridades Y dices A ver Una cámara oscura Cuanto O sea Cuanto Equipo Necesitas O sea Cuanta tecnología Espacio Necesitas Para ir montándote Una cámara oscura En Yo que sé Por así decirlo En Venecia En Sicilia En todos los sitios Donde él Fue recalando ¿No? Durante Durante su huida Sí Y lo podemos ver O sea Porque Es muy evidente O sea Aquí ve esto Justo Esta época Es donde Se empieza a ver Fotográfico O sea Tú ves esto Se ve dibujado ¿No? O sea Se ve Se ve quizás Este O estos anteriores Sí Bueno Este no sé Si es de él Yo nunca lo había visto Pero se ve un poquito Más dibujado Y de repente Aquí Esto se ve muy fotográfico Totalmente Eso es Esta época Esta época Se ve muy fotográfica Muy muy fotográfica Y lo que dices Cuando empieza a huir Por los últimos cuadros De nuevo Se ve dibujado Vamos al final Te voy a enseñar algunos Este Bueno Aquí ya se empieza Por ejemplo Este Este se ve Un poquito menos fotográfico ¿No? Sí Es verdad Es verdad Y hay otros Que a ver O sea Ya quisiéramos muchos Poder tener La técnica De Caravaggio Cuando no está Usando cámara oscura Si es que En el hipotético caso De que así fuera Es que son herramientas Es lo mismo O sea Por más que uno calque Y proyecte No es fácil O sea No O sea Son herramientas Para lograr ciertos resultados Sí Pero no No es fácil ¿No? Igualmente Igualmente Lo que te iba a decir Mira Por ejemplo Aquí Esto no tiene nada que ver Con otras piezas Que están Esto se ve Se ve dibujado Se ve dibujado Esto Sí Esto O sea En comparación Con otras piezas Esto Teniendo en cuenta Que hablamos de Gran Caravaggio Esto se ve cutre ¿Sabes? Comparada con Cutre Haber dicho Con todo mi respeto Pero O sea Cutre Para los estándares Para los estándares De Caravaggio O sea Para el estándar Del resto del humanos Pues igual Pues mira Es que yo no diría cutre Yo diría más bien Se ve como Menos fotográfico Se ve más dibujado Yo soy así Yo lo he dicho Tal cual me viene Yo lo suelto Y tal Pero bueno Sí Lo que quiero decir es eso ¿Vale? Vamos a decirlo bien Es menos fotográfico Y menos Se ve menos Menos real Que otras piezas ¿No? Sí Un poco menos Que igualmente Están bien Que nadie que sea amante De Caravaggio O gran fan De Caravaggio No Veste pulgar Oye Vamos Ya Pues eso Que nadie se ofenda Que nadie se lo tome a mal Es un gran Vamos Es un grandísimo Artista Caravaggio Pero tiene obras A mi juicio Mejores que otras Y esa por ejemplo En comparación con otras No me parece tan brillante Pues de nuevo No sé si Es eso No sé si mejor Esta por ejemplo Ajá Esta que dirías Que es de las fotográficas O sea que No Más oscura o no No Esto se ve Esto se ve Más burdo ¿No? Sí Bueno Ve las manos Ve estas manos Ya Sí Sí Hay otro factor También que debía También jugar un papel importante Y es el factor tiempo Claro Claro Porque no es el mismo Estar en un castillo Con pan Con vino Y bien alimentado Y tranquilito En una buena cama Que estar huyendo Metiéndote de posada en posada Cargando bártulos Con el cuadro para arriba Para abajo Pensando a ver si me van a pillar Etcétera Etcétera ¿No? Que es un poco la imagen Que no es exactamente así Porque tampoco es que Caravaggio Estuviera corriendo Cada día de una ciudad a otra Como si fuera una road movie Actual Porque No Porque O sea Una cosa por ejemplo Que me llama la atención De la vida de Caravaggio Es que cuando de repente La autoridad Empieza a buscarle Sí Él cambia de ciudad Dentro de Italia Y ya Ahí es como No hay Claro Es que Eran otros tiempos Hoy día Una persona Que O sea Tú matas a alguien Te vas a vivir A otra parte de México Y ya tienes que cambiarte El pasaporte Tienes que cambiarte Yo que sé La tarjeta de crédito A ver cómo lo haces En fin Hay un montón de cosas Donde te pueden Te pueden ubicar Te pueden colocar ¿Sabes? Pueden saber dónde estás Claro Pero en aquella época Es como Era todo más primitivo O sea Tú ya está Has matado a alguien En el norte de Italia Te vas para el medio O para el sur Y ya está Dices que te llamas En vez de Caravaggio Te llamas José Luis Y ya está Claro El problema es Que como el tío Pintaba tan bien Y probablemente sea De lo que mejor Sabía hacer A la que el tío Llamaba un poco La atención Por lo bien que pintaba Obviamente Sería fácil saber Que era él No, claro Mira Cuando huye de Roma Bueno No llegamos todavía En la biografía Ya no faltaba mucho Pero Sí, venga Vamos a darle O si quieres Bueno Está en Roma Sí Pinta estos cuadros Y es cuando Bueno Muy célebre Muy protegido Muchos Bueno Sí, sí Es que vamos Vamos brincando Pero Pero lo que te quería decir Nada más es que Lo que pasa es que Roma Era un estado independiente Y luego va a Nápoles Y Nápoles es otro estado Nápoles es igual Un 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 virreinato Español Español Sí, sí Entonces Ahí no puede hacer nada La justicia romana Es como si tú ahora Te Este Te vas a un país Donde no tienen Convenio de extradición O sea Por ejemplo No sé Por eso los Los gringos Huyen a Venezuela ¿No? Por ejemplo O sea Porque ahí no los pueden No les pueden hacer nada Claro O sea Porque pues no hay No hay O sea Si un gringo huye a México México lo detiene Y lo regresa a Estados Unidos ¿No? Pero si huyes a un país Donde no hay Este Convenios de extradición Convenios Sí, sí, sí Entonces Más bien a mí lo que me sorprende Es que va a Nápoles Y luego en Nápoles Se pelea con alguien más Y entonces termina huyendo A Malta O sea Por eso también está bueno el mapa Porque Sí, sí Genial Es bueno Muy bien César En esta isla Sí, sí, sí Donde se pelea aparte Con la gente Que lo estaba protegiendo Y tiene que volver a huir Huye acá a Siracusa Está por acá en Sicilia Sí, ahí debajo de Catania A la derecha Sí, sí Sí, exacto Sí, Siracusa Toda esta zona Luego regresa a Nápoles Y al parecer Digo, para el final Es que ya empieza A tramitar Su perdón Del Papa Para regresar a Roma Y es cuando pues ya se Ahora Es interesante Que lo quiebran Hasta por acá O sea Él iba a Roma Y él Este Él aparece muerto acá ¿No? Es así como Oye Pero si tú estabas en Nápoles Que estás acá Y vas a Roma Pues porque apareciste muerto Este Acá al norte ¿No? Es un poco extraño Es un poco extraño Eso Eso es muy raro Sí La verdad que sí Tú Venga Vamos a Vamos a Vamos a hacer una Una encuesta Y vamos a preguntar Diferentes opciones ¿Vale? De qué creéis que pasó ¿Vale? Voy a poner ahí Por cierto Respuestas De la anterior encuesta Vamos a ver Sí A ver ¿Cómo hago yo? A ver aquí Vale Según Según Los 79 votos Que Que hemos recibido De la encuesta Caravaggio Era Tenía Un 11% De probabilidades De ser español Un 11% Un 11% De probabilidades De ser mexicano Y un 77% De probabilidades De ser italiano Vale Ok Pues la damos Por buena La encuesta Está claro que Hay una comunidad Fuerte Y cachonda Aquí en este En este canal La verdad que sois unos Unos guasones Ese 11% Vale Voy a hacer otra encuesta A ver si me deja Vale ¿Qué creéis que pasó? ¿Cómo crees Que murió Caravaggio? A ver Vamos a ver A ver Te doy opciones Una Vale Sí Espera un segundo Sí Venga va La 1 ¿Qué crees que pasó? Fiebre Fiebre Hay uno que es fiebre O sea Tenía una sífilis Una enfermedad Bueno es que ¿Cuántas opciones Puedes poner en la encuesta? Creo que unas cuantas Vamos a añadir unas cuantas Porque bueno Una cosa es Sífilis ¿Era una? Vale O sea que pongo Sífilis como opción Y otra que sea fiebre No Malaria Digo porque la fiebre Pues es Es un resultado De una infección Pero eso no respondería Al por qué apareció En En un sitio Que no tenía nada que ver ¿No? No Pero Quiero decir Tuvo fiebre Tiene fiebre Pero ¿Cómo aparece Alguien que quiere ir a Roma Ahí arriba En Nápoles Si tenía fiebre? Eso es un poco Yo voy a poner opciones Que sean un poco más realistas Mira Abducido Ah ok Abducido por aliens Vamos a ver Otra Secuestrado Secuestrado por la mafia Secuestrado por la mafia Que esta De hecho la había Ah ya no me deja más Solo me deja cuatro Fiebre Malaria Abducido por aliens Secuestrado por la mafia Es que también Hay gente que cree Que tenía envenenamiento Por plomo O sea que el blanco De plomo que usó Era lo que le causó Que poco a poco Se fuera volviendo loco Porque si al final Dicen que ya estaba Estaba loco Así alguien le criticaba Así oye Te quedó medio visco El cuadro Le agarraba un cuchillo Y le daba un navajazo Al cuadro O sea que si se empezó A volver medio loco Madre mía Creía paranoia O sea creía Que lo estaban persiguiendo Este Y también su Su comportamiento Así como medio Violento Porque al final Se empezaba a pelear Con todo el mundo Dicen que también Tenía que ver Con envenenamiento De plomo Que eso Es una de las Claro Eso no tendría por qué Haber amanecido Allá en Puerto Hercole Pero Sí O sea Porque lo que a mí Me llama la atención Es eso O sea Porque yo esta opción Del envenenamiento La había contemplado Decían también Que era gente A quien les debía dinero Que igual lo pillaron Y lo acuchillaron Lo mataron O lo que fuera He oído también La de que murió En un hospital Y que no Que no fue nada De esto Que se encontró mal Se puso enfermo Y acabó allí Pero eso No deja de ser Un poco extraño Teniendo en cuenta Que iba a obtener El perdón Del Papa Y que iba Camino de Roma O sea Es que Por más vueltas Que le des Ya sea por una enfermedad Y que acabara En un hospital Ya sea porque Lo pillan Unos Yo que sé Alguien a quien Le debiera dinero O alguien Que tuviera Algún tipo de pleito Algún tipo de problema Con él Y lo buscara Para asesinarlo ¿Qué? O sea Fueron a buscarlo Hasta allí abajo Lo llevaron arriba Y lo mataron arriba Tampoco tiene mucha lógica ¿No? O sea Él tenía que haber ido Allí arriba Para algo O sea Porque si no No tiene No tiene No tiene Mucha Mucho sentido ¿No? No La opción que veo Ahora mismo Como más Pausible Es la de los aliens O sea De todos Hay por aquí OEB Old Bastard Dice Sin pensarlo Dos veces Abducido por aliens Ja 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 A ver Voy a leer Algunos de los comentarios Que estáis dejando por aquí Porque cada cual Más cachondo La verdad es que Hoy está la comunidad Que se sale Katy Arilla Dice En 2018 Una investigación Apuntó A muerte Por estafilococo Aureo Ya me vuelvo Que va a salir Estamos en Rayitox Channel ¿Eso que tiene que ver Con la sífilis? ¿Ese estafilococo? ¿Ese? ¿Ese bacteria vacina? No lo sé Me queda un poco igual Honestamente Porque no sé muy bien No lo conozco A ver Díctame otra vez el nombre ¿Cómo decían? Estafilococo áureo Si es una troleada Es una troleada épica No, no, no Yo también lo he leído No, no Lo digo porque está muy bien buscado el nombre Ese tema de áureo También le da un toque Dice Se murió por intoxicación por plomo Yo creo que el que encontraron No era Caravaggio También puede ser Saturnismo por plomo Que siga vivo como Pedro Infante aquí Se asesinó de sífilis Asesinado con sífilis y malaria Dice Gaby Que por cierto Gaby se enfadaba Porque no había puesto La opción de argentino O sea Caravaggio Caravaggio era argentino Che, viste Pues sí, claro De mexicano, italiano Que diga argentino Tiene más posibilidad Ser argentino De hecho Igual más probabilidades De ser argentino Pero bueno Sí, claro Bueno, en fin No sé Hay un montón de opciones por aquí Caravaggio era un jabato aventurero Es menos elaborado El decir cutres al chichero Esto de cuando he dicho lo de cutres Poco definido o acabado Juan Fecid dice Según Hockney Es más una lente fácilmente transportable La idea de cámara Hace más referencia a un cuarto oscuro O sea que igual era una lente Pero y Caravaggio entonces Iba cargando con esa lente Es lo que me pregunto O sea lo que dice Juan Fecid Quizá tenga razón Las lentes son pequeñas O sea Como una lente de una cámara Vale, pero ¿Y qué necesitas? ¿Solo una lente? Es que yo no conozco muy bien Exactamente cómo funciona la mecánica Yo imagino algo Un poco más complicado Es como una cámara O sea pero imagínate Que en lugar de cámara Tu cámara es el cuarto Es tu habitación Entonces cierras la luz Dejas un lugar por donde entre Y tienes una lente O sea una lente como de una Es más puedes hacer eso Con una lente de una cámara Pones la lente Y esa lente va a proyectar En tu pared una imagen Eso es lo que Así funciona la cámara O sea Nada más que en lugar de una pared Pues tú tienes una emulsión fotosensible O es un sensor digital Que registra la imagen Pero es exactamente El mismo funcionamiento Y pues sí Vale O sea con un proyector Es difícil Lo que hoy día sería un proyector De toda la vida ¿No? Bueno de toda la vida Sí Y es mucho más simple Porque es una lente Y la lente la puedes traer así En un Pues igual sí que iba Pero entonces ¿Por qué varió la técnica? Si realmente era fácil Transportar una lente No yo creo que no la tenía No la tenía No era de él Es que además Tiene una pinta Este hombre Era un despistado de cojones Todo el día Ahí de pleito en pleito Yo no creo que el tío Se acordara en llevar Una lente en el bolsillo Pero sabía dibujar Es lo que te digo O sea no O sea yo proyecto Yo uso el proyector muchísimo Para Para Pues Para ahorrarme tiempo Para tener un resultado También preciso Cuando quiero un resultado preciso Pero por supuesto que Te puedo dibujar cualquier cosa Si me la pones enfrente No voy a tardar más O sea lo que quieras Pero también sé hacerlo O sea vamos No Bueno es el tema de encajar ¿No? Un poco Si sabes encajar Y luego controlas un poco El tema pincelada Luz Sombra Más o menos No me va a quedar Hiperrealista Pero algo se hacer Algo podría ser Y una pregunta Porque ahora Estos días que estabas Haciendo así dibujos en directo Y todo este tema Pensaba mucho en En lo que comentaba Hildegard No sé si viste Un pedazo Cuando hablaba un poco Del crear partiendo de la nada Ajá Que es un ejercicio Claro para mí es como algo Que Es que es la manera Que he dibujado siempre Nunca me ha interesado tanto El dibujar lo que veo Como imaginar ¿No? Pero no es algo Que se estile mucho O sea que no hay tanta gente Que dibuje de la nada Y te quería preguntar Por ejemplo En tu caso Tú que eres para mí Un pintor De referencia Ajá O sea Si tú también Haces dibujos Donde partes de cero Y te pones simplemente ahí A ver Son bosquejos ¿No? Pero Vale O sea Pero a ver Déjame ver si hay otro Algo más Claro que dibujo 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 sin modelos Sin referencias Sin O sea Imaginando Imaginando escenas ¿No? Y todo eso es imaginado ¿Eh? Claro Sin Qué bueno Sin modelos de nada ¿No? O sea Pero son Oye Qué bien Qué bueno también Muy bien Muy bien A ver Déjame ver si acá hay más Es buen tamaño El de esa libreta También para dibujar ¿Eh? Sí Es un tamaño carta Por ejemplo Estas sí son con Modelo ¿No? El perro Sí Ese perro lo conozco Lo he visto en En algunas fotos por ahí A ver si hay algo más Pero sí Claro Dibujo Dibujo de la imaginación También Este Pero son muchos Este Pues ideas Nada más No No sé O sea Por ejemplo Bocetos Esto era para lo de los muertos ¿Te acuerdas de Sí Sí Me acuerdo perfectamente De esa pieza Sí Sí Qué bueno Quiero algo así ¿No? Es lo que Que voy como Pensando ¿Sabes qué podríamos hacer un día Que me viene ahora? Hacer como un Revisando libretas O Claro O algo así ¿Sabes? Como Bueno Igual O sea Eso es Pero es que lo que pasa Es que yo en estas cosas Mi trabajo es más Este Rollo O sea Yo escribo mucho Ya Lo que voy pensando O sea Estas libretas Este Más que dibujo Ostras A ver Estoy pensando en cortarme el pen A ver No está bueno Escribo mucho Escribo mucho Pásalo rápido Pásalo rápido No creo que sean tan privadas Hoy he probado con una zanahoria Nada Está muy bien O sea Era lo que te decía Por lo que me dicen Oye Haznos un tour de tu libreta sketch Es que no es tanto sketch O sea Son más notas O sea Escribo Ya Como anotaciones Ideas ¿No? Algunas Sí Yo tengo un montón Un día Si empiezo a sacar libretas Va a ser esto Yo también Yo tengo así 50-60 Yo también Pero dibujo poco De esa forma De Ah Me voy a poner aquí Un modelo Y voy a dibujar Eso lo hice en la escuela Y si lo Pero ya mi proceso No es así Mi proceso Bueno Pero ya está Vamos a Caravaggio Sí Es más como hacer un bosquejo ¿No? Y luego ya Vas buscando referentes O lo que sea Que te puedan ayudar A materializarlo Ya, ya, ya Vale Estamos con Caravaggio Pues Caravaggio Para la gente que no Bueno Ya habéis oído Más o menos un poco Lo que ha sido su vida Que básicamente Es una vida De Mira Ahí más o menos Hay un poco de Ah bueno La de esta Sí Estos son Mi Chuleta Nada Pues mira Está perfecto A ver Es un artista estimado Sus pinturas desenmascaran Las mentiras de la religión Católica Dice Los santos no son seres divinos Y perfectos Eso no existe Existen los seres humanos Con sus virtudes Y defectos Es que Esa es una de las características Que realmente Lo diferencian De otros artistas Porque No había esa intencionalidad Que Que sí tenía Que sí tenía Caravaggio Oye Pues está muy bien Que tengas también tus notas Y tengas ahí todo Porque si no A veces es difícil El no No me sé No me sé De memoria Así Las fechas Y eso Pues no Claro No, no Muy bien Pero bueno Te digo Entra Entra en En contacto Regresando un poquito A la historia María del Monte Empieza a tener estos Trabajos Que son encargos Para este patrón Y él Le Resuelve Su primera Comisión importante Que es esta La del San Mateo Para la La iglesia De San Luis De los Franceses Que es como su primera Comisión pública Entonces Entrega Estos cuadros Que pues Obviamente Son increíbles Son impresionantes ¿No? Los El ciclo de San Mateo Este Bueno Igual no nos vamos A ahorita detener tanto Pero Pero son Son cuadros No, no Pero está La verdad que son Piezas increíbles Si no Ahorita nos detenemos Si quieren ver algo A detalle Pero Esto también es como Su primera Comisión pública O sea Donde va a estar Ya no en una Colección privada En un palacio Sino en una iglesia ¿No? Donde todo el mundo Va a poder ver Estas piezas Hay que pensar Que la iglesia Era uno de los Puntos Árgidos Donde la gente Se reunía Y se reunía Gente de todo tipo O sea Tanto las clases Populares Como Como lo que eran Las élites De la época Ahora San Luis De los franceses Tengo entendido No recuerdo Puedo equivocarme Pero según yo En Roma Es Te digo Hoy lo sigue siendo Roma es el lugar De peregrinaje O sea Gente de todo lugar De todos los lugares De toda Europa Y pues Hoy en día De todo el mundo Van a Roma Es el lugar A conocer Si uno es Católico Entonces Había Diferentes Iglesias Especializadas Por ejemplo Este se llama San Luis De los franceses Porque era como Un tipo de embajada Digamos De Francia En donde se refugiaban Los peregrinos O sea La gente que iba De Francia Llegaba ahí A esa iglesia Y ahí se podían Hospedar Digamos Los protegían Y bueno Yo me imagino Que así había Una iglesia española Alguna iglesia Este Que otro estado Católico existía En esa época Portuguesa Este En fin No sé Estados católicos Si Porque bueno Los ingleses Los alemanes No se metían Para nada Los franceses Si O no Francia Si España Portugal Italia España Portugal Y claro Bueno Es que Alemania Ya tenemos ahí Todo el tema De los luteranos Ahí estaba ya Los protestantes Era justo la época De la contrarreforma Eso es por eso Es decir Sí Yo creo que Más o menos Por ahí vamos bien Y de hecho Coincide con eso Con que se empiezan A construir Todas estas iglesias En Roma Y se necesitaban Pues pintores Para decorarlas Entonces Toca este Este auge Me venía Un poco como que Tener una pieza En una iglesia En aquella época Vendría a ser Lo más parecido A salir en la tele Salir en los medios De comunicación Hoy día ¿Vale? O sea Salvando las distancias No, así era Si tú tenías Una pieza En la iglesia Todo Dios Iba a hablar De tu obra Lo iba a ver Todo el mundo Se iba a comentar Etcétera O sea Es como Te ponías ahí Delante de todo el mundo Sí Quizás sea Una buena comparativa Así es O sea De hecho Hogni Era lo que decían De lo de los lentes Decía Es que en esa época Los pintores eran como Hollywood Los que estaban creando Las imágenes La fantasía La ilusión La imagen O sea Era No hay que pensar En un taller de pintor Como vemos ahora Que es un artista Que está ahí en su casa En su departamento Haciendo cuadros No, no Era una industria Todo La creación de imágenes Una industria Apoyada por Por la gente muy poderosa Directamente O sea La pintura se hacía así La industria del cine Hoy día Como la industria del cine O como dicen los noticieros Lo mismo Que hay muchos intereses También detrás del cine Exacto Para transmitir una imagen De la televisión Sí Cómo se ha usado la televisión Cómo se ha usado el cine Para transmitir La Era así Sí La realidad Que se quiere transmitir Sí Le toma bastantes años Casi ocho o nueve años A Caraballo A acceder a ese A ese estatus O sea De que llega a Roma A que tiene su primera Comisión importante Pasan al menos ocho años Y de ahí empieza ahora sí Su Pues su etapa Del pintor más célebre De Roma Es muy Es muy Problemático O sea Porque La gente lo admiraba O sea Había pintores que lo admiraban Pintores que lo empezaron a seguir Gente que viajaba a Roma Y veía Antigua Aparte estaba en el centro Del mundo Roma En esa época Era así La capital Era donde había que estar Entonces Este Yo creo que Caraballo Si hoy fuera Este pintor Sería youtuber Sí Te lo iba a decir antes Es broma Es broma No, no Yo también Yo también lo he pensado antes Digo hostia Eso podría Si En las encuestas ¿Qué sería hoy Caraballo? Si Si viviera En La última época Estuvimos Haciendo una prueba Y decíamos Ah sí Preguntamos ¿Quién sería Caraballo Hoy día Ah sí Que yo sea Que Francis Bacon Sí Eso es Eso es ¿Con quién fue ese directo? No sé Yo estaba de público Sí Pero ¿Con quién fue? Es que ya no me acuerdo ahora Es que ya tienes Tengo una empanada Creo que estabas tú solo Dibujando Nada más Ah yo solo Ah puede ser Ah cuando me dijiste Tú lo de las encuestas Vale sí Ya recuerdo Estabas tú Estabas tú solo Sí ahí dibujando Sí sí Bueno pues eso Eso sí Roma Roma Entonces empieza Tigo este ascenso De Caraballo Empieza a tener Patrones muy importantes Encargos muy importantes Los conventos más importantes De Roma Le empiezan a hacer Los pedidos Que digo al final Los van rechazando Uno tras otro Este El mismo Este Este mismo Primero Los primeros cuadros Que hizo de Para San Mateo Igual le rechazaron uno No sé si está por aquí abajo Es que está medio en desorden Esta Esta Wikipedia No No está tan bien Ahora que lo veo Pero bueno Por ahí le rebotaron unos Este también El del caballo También se lo rebotó Ah no este Este creo El de San Pablo San Pablo también Le ¿Puedes ampliarlo ese? Pablo A ver Claro Podemos ampliar Porque estaban como En muy predominante El caballo ¿No? Y Y Pablo está aquí Así tirado Ya Entonces como Oiga ¿Qué onda con él? Es que para la época Caraballo debía ser Como una O sea yo me imagino Las autoridades eclesiásticas Debían tener como Una Una relación De lo más De lo más dual Con él ¿No? Este Joder Este es un genio Lo necesitábamos Trae Vete Vente para acá Y a la vez es como Tío No te soporto No paras de liármela Tío Alejate Es como Como una relación Amor-odio total ¿No? Sí O sea Carracci Es otro Es otro De los pintores Como Que llegó al mismo tiempo Que Que Caraballo A Roma Y que Este sí entró así Con la carpeta puesta ¿No? O sea este llegó a Roma Y fue como Oh llegó el maestro Y denle todas las Las este Facilidades Las facilidades Y los contratos Y todo Pero velo O sea sinceramente Caraballo Estaba en otro nivel O sea Yo entiendo Por qué Caraballo Llamaba tanto la atención ¿No? O sea Claro Al final te digo Caraballo fue olvidado Y la pintura Que conservó Que se conservó Como la academia El siglo XVIII Pues es la de Carracci ¿No? O sea Carracci Creó escuela Caraballo por supuesto El claro oscuro Ya hablamos de Rembrandt ¿No? Velázquez O sea sí El claro oscuro Fue como un estilo Que siguió siendo popular Pero al final Los Bueno Los Carracci Porque eran hermanos Aníbal y Agostino Este Fueron los que Su 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 forma De entender la pintura Fue la que Se conservó Hacia el siglo Este XVII XVIII ¿No? Ya Este Pero no podían negar Que Caraballo Era extraordinario ¿No? O sea que Era un pintor Que llamaba mucho La atención Realmente Esta pieza Esta pieza Por ejemplo Esta es brutal Esta ¿Cuál de todas? La de amor victorius Esta está muy bien Sí Y luego Hay otra también Que a mí también Me gusta bastante Mira a ver A ver Quita quita esto Que nos lo van a desmonetizar ya Sí Sí A ver Mira más abajo Sí O dime cuál Y yo la busco Sí Es que ahora no me acuerdo Es de que es Es de que este Sí La Creo que es también Mira bajo un poco más Es que creo que estaba por aquí Sí Yo sigo bajando Ajá A ver No Todavía no Pero si me dices Yo le bajo más rápido Es que no me acuerdo del título A ver No, no importa Pero qué es Mira Sale como Un chico Y creo que tiene también Como una medusa Ajá O es el David y Goliat ¿Será este? Sí, perdona Eso Esta era Sí, sí, sí El David y Goliat ¿Qué digo medusa? Yo también Esta, esta Sí Esta la he visto antes Esta me parece brutal Sí ¿A ti qué te gusta? ¿Esta en concreto? No, sí Esta me encanta O sea, esto sí Este es el caraballo Que a mí me gusta Este, este, este Es increíble Increíble Este, pero eso Te digo Era, era Era, ahí justo Tenía aquí mi chuleta Donde decía Alguien Este ¿Ahí la ves la chuleta O sigue la imagen? No, sigue la imagen Puedes mirar la chuleta Que no te vemos Dice O sea, cuando entregó La Madonna de Palafrenieri Sí La que está pisando Una serpiente Un, este Duró dos días Colgada En la Basílica De San Pedro De Roma Este Y un cardenal escribió Dice En esta pintura No veo más que vulgaridad Vulgaridad Sacrilegio Este Impíus Perdón, es que estoy traduciendo Sí Impío Impío Bueno, no sé Impío ¿Qué es impío? Sí, yo qué sé No sabría No sabría Y disgusto Dice Es un pintor O sea, estoy viendo el trabajo De un pintor Que puede pintar muy bien Pero que tiene un espíritu oscuro Y que ha estado Muy, muy Por mucho tiempo Alejado de la mano de Dios De su adoración Y de su buen pensamiento Eh, tal cual Eso es lo que pensaba En los cardenales De Caravaggio Pues lo que te digo Que muy buena técnica Pero no iba en la línea No iba en la línea Que se esperaba No podían negar su talento Pero bueno En realidad Y lo que te decía Pues le fueron Ocultando diferentes broncas Que tenía peleas Con Uy, tuvo un montón O sea Documentadas hay muchas Pero quizás La que es más famosa Es la de Tomassoni ¿No? Ranuccio Tomassoni Que es al que Pues sí termina matando El problema Un poco Bueno Creo que también Ya había matado Un par de personas Anteriormente Pero sí Se fueron Fueron ocultadas El problema De este De Tomassoni Es que él era Pues de una familia Rica Y ahí pues Digamos La gente que Protegía Caravaggio No lo logró proteger Ya Mira Tengo aquí También tenía Un texto Que habla un poco De Caravaggio Sí Y habla de que Bueno O sea Habla un poco De todos Los pleitos Que tuvo Ok Dicen Mira Voy a leiros algunos Vale Algunos de ellos Mira En 1606 Mató a Ranuccio Tomassoni En una trifulca Al terminar Un partido De pelota La verdad es que Yo me lo imagino Como si fuera Un italiano Peleón De estos así Bueno Su fuerza creativa Le procuraba Unos éxitos Artísticos Y sus primeros pleitos En 1601 O sea Antes he dicho Lo de que mató A Ranuccio Tomassoni En una trifulca Al terminar Un partido De pelota Eso fue En 1606 En 1601 Fue encarcelado Por herir Con un palo Y una espada A un sargento Del castillo De Sant'Angelo En 1603 Otro pintor Giovanni Baglioni Lo acusó De difamación En un juicio Que llevó A levantar ampollas En la sociedad romana Cuando Caravaggio Aprovechó La instrucción Del somario Para despacharse A gusto Contra otros pintores De la época Distinguiendo A los que saben Hacer bien su arte De los que no tengo Por buenos Que supongo Que debía incluir A estos de los que Estábamos hablando antes A estos hermanos Aníbal Y el otro Dice Sin tregua Dos años más tarde Hirió con un hacha En la cabeza Con un hacha O sea Imagínate el tío Con un hacha En la cabeza A un notario Que sobrevivió Y no presentó Cargos contra él Es que Yo creo Que si yo soy El notario Digo mira Mejor no presento Cargos Porque este En cualquier momento Por la noche Me mete una puñalada Y se queda tan pancho ¿Cómo se llama ese? No tienes el nombre ahí Es famoso también El ¿El quién? ¿El del notario? Ah, el notario No, no aparece aquí Pero Pero bueno Luego dice Que no se acaba aquí Dice Aún así Ni la suerte Ni el apoyo De sus mecenas Consiguieron evitar Su condena A morir decapitado Cuando intentó Atención ahora Castrar Al proxeneta De la prostituta Que solía posar Para él Figgidi Melandroni Y el hombre Acabó muriendo Desangrado En el mismo suelo Del frontón Donde habían estado Juntos Jugando al trinquete Era el 29 de mayo De 1606 Sí O sea Bueno En fin Eso es lo de la palacorda Sí Ese es el Tomás Igualmente O sea Yo cuando veo Todo esto Sí Claro Tú automáticamente La imagen que te haces Es de Bueno, vale O sea Tú puedes tener Una trifulca En tu vida Y que haya Un accidente Y que mates A una persona ¿No? O sea No es lo habitual Pero uno puede imaginarse Que eso Bueno, pues Cosas Cosas que pasan Sí Pero hostia A uno cortarle los huevos Al otro Un hacha en la cabeza Al otro No sé qué Dices Bueno O sea Por más Por más que igual Tuviera sus razones Y que para él Fueran justas Porque claro Cuando lees Que uno Al que le cortó Ahí abajo Y que acabó Desangrado Era el proxeneta De la prostituta Que posaba para él Yo la imagen Que me hago Es El proxeneta Diciendo Oye, a ver Si tú quieres estar Con mi No sé Con mi Con mi prostituta Pagas Y pagas Al precio De cliente habitual Y pagas Tanto la hora O lo que sea Y claro Él Igual estaba allí Con ella Con la chica posando O lo que fuera Igual Yo te estoy hablando De lo que yo me estoy imaginando Pero Estos son chismes Del renacimiento Pero bueno Es hablar por hablar Pero o sea Que yo me imagino Que en un momento dado Lo que quiero decirte Con esto Es que en un momento dado Igual Puedes decir Igual fue una razón justa ¿Sabes? El tío intentaba defender A la chica Del proxeneta Yo qué sé ¿Sabes? Pero hostia El otro el hachazo El otro el no sé qué El otro que lo mataste Y dices Bueno Si hay un problema Ahí ya Carabacho Que hay un problema Tenemos un problema Tenemos que hablar O sea Esto no es normal Tenemos que ir a terapia Claro Claro Este Eso de Bueno Lo que se hace el proxeneta Igual en chismes del renacimiento Pues hay otra teoría Porque hay documentos Donde dicen Que esa pelea Estaban los cuñados Estaban los cuñados Del proxeneta Entonces que tal vez Caraballo se había metido Con la hermana De O con la esposa De ¿No? Porque había familiares O sea Eso de Eso de De que hubo un juego De Palacorda Que era como un tipo de tenis Este Y que por eso se pelearon Que hubo un juego Hubo una discusión Y se pelearon Eso es como Suena a pretexto ¿No? O sea Realmente había un pleito Había algo detrás Había algo detrás Sí, exacto Y dicen eso Bueno, pues la prostituta O la hermana De O la esposa De Tomassoni ¿No? O sea Como que Porque digo que había Estaban los cuñados Ahí de De este sujeto Entonces bueno Estaban los cuñados Ahí ¿Qué tenían que ver? Si Caraballo Estuviera Ahora Vivo Y estás en un bar Con él Hablando de fútbol Hostia Más te vale Que sea de tu equipo Y que haya buen rollo Porque este es de los típicos ¿Qué? ¿Del Barça? ¿Del Barça? ¿Me quedo en la hostia? Te viene ahí con la katana Y el Milán Contra el Roma Sí, sí, sí Vamos Este Nápoles Sí, sí Este te fulmina ahí vivo Sí Sigo diciendo Bueno No, eso Eso Que justo ahí es cuando Cuando ya le ponen precio A su cabeza Y termina huyendo de Roma Se va a Nápoles Este Bueno, va huyendo Termina en Malta, etc Y es cuando empiezan También estas escenas A pintar estos cuadros Digo, lo podemos asociar con Sí, a ver Con todos los decapitados Que empezó a pintar ¿No? Porque empezó a pintar los Los Algunos son autorretratos Otros no Pero empezó a pintar Gente sin cabeza Porque Porque pues eso Estos ¿No? Este Este santo Que es este San Juan Bautista Que igual decapitaron Pero no se Terminó de morir Y Aquí la expresión De la De la señora Así como De santo Dios No No Ya Muérete Muérete Joder Y había aquí Como a darle el otro El Toque de gracia ¿No? Porque el tiro de gracia Porque no No sufras Carlos Sí La verdad que Empezó con estas imágenes ¿No? Ajá Dime Hay muchas de decapitaciones O sea muchas O sea aquí A este le gustaban Las decapitaciones O sea yo Yo creo que este Era un poco psicópatas Directamente Este era un poco psicópatas Yo ahora últimamente Mira Mira esta Es que Este es él Este sí es él Sí, sí Pero que le iba el rollo Decapitaciones Estas las O sea En parte porque te digo O sea Esto era real O sea Se puso precio a su cabeza El papa dijo Entréguenme a Caraballo Muerto Vivo o muerto Como sea Y si no me lo pueden entregar En cuerpo Con la cabeza Es suficiente O sea Se le puso precio A la cabeza de Caraballo Entonces cuando Cuando yo creo que tú tienes Una cosa así Pues tienes que empezar También a pintar Pues eso sale En tu pintura ¿No? Imágenes de gente de Goyada Porque él se veía ya así Y Y estos autorretratos Se dice que los usó Para pedir perdón O sea Para mandar Es como Pues no está mi cabeza Pero mira Simbólicamente Estoy aquí Envió este cuadrito Con mi cabeza Tal Exacto Sí, sí, sí Está mi cabeza Me he pintado bien feo Bien malo Ya, ya Y es como su forma De pedir perdón Esta historia que deseamos De que va regresando A Roma Ya con el perdón ¿No? Tratado por Borghese O sea Escipione Borghese Es el que está tramitando Borghese era el sobrino Del papa Y era el que Estaba viendo Todos los rollos Judiciales En Roma Y él Era un coleccionista De Caravaggio O sea Fue con el que fue Caravaggio directamente A que intercediera Ante él Y al final Pues al parecer Ya estaba el perdón Este Porque bueno Caravaggio no iba solo Ese día del Del castramiento Y muerte De Tomassoni No iba solo Iba con otro amigo Que también fue Sentenciado a muerte También terminó huyendo Y que también Al final fue perdonado Y él sí regresó a Roma Y bueno Pues vivió en Roma Ya el resto de su vida Pero bueno En el barco Que se perdió Y toda esta historia Ahí iban estos cuadros Que eran estos Este Un San Juan Bautista Este creo No sé si exactamente Este Pero llevaba varios cuadros Para pedir perdón Salomé con la cabeza De San Juan Bautista David y Goliat O sea Le iba el rollo De cortar cabezas O sea Claro Sí la muerte Y luego había Una de las primeras Arriba del todo Hay una pieza Que no me acuerdo ahora Del mil A ver espera Del mil No yo bajo Yo bajo Pero ajá No 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 ¿De qué? Mira bueno A ver Esta de David Con la cabeza de Goliat Esta era la misma Que hemos visto antes O era otra Esta es la misma Sí Esta es la misma No esta es otra versión Esta no es él Esta no es él Ah no esta no es él No esta no es él Claro por eso digo Esta es otra Sí esta es otra Hay otra también Que sale A ver Esta es la de él Ajá Sí Sube Hay otra también Que se llama A ver A ver si la encuentro por aquí O dime más o menos Judith y Olof Ernest Sí claro La conoce Esta Otra también cortando Vamos Este le iba al río De cortar Mira es que No te parece ya Es un poco obsesivo ¿No? Con el tema de cortar cabezas De cortar cabezas Y lo dice uno Que no para dibujar penes y cruces Pero bueno Que me llama la atención Cuando de repente Vas viendo la obra Y venga Aquí hay uno Que le han cortado la cabeza A uno que se la están cortando Ahora Me imagino que era algo Venga Con la cabeza Me imagino que era algo común También En esa época O sea A nosotros nos sorprende Otros artistas Que tengan tanta Tanta cabeza A ver Vamos a buscar Que no nos sorprende A ver Judith A ver Venga Sí Obras clásicas Con decapitaciones No pues de Judith Vamos a hablar Las Judith A ver A ver Espérame Ah Pues sí Sí hay Sí hay un par Por ejemplo Esta Joder Esta no No sé si es de Horacio Gentileschi No La he visto Pero no Ahorita no me acuerdo exactamente Acá hay otra Esta es más 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 moderna Pero hostia Nada que ver Con Caravaggio Estas Nada que ver Claro Claro Caravaggio tenía su Su estilo Su violencia Te digo En el En el tratamiento La sangre La iluminación No me refería solo a eso Sino Todo Es que se nota Es que está a años luz Claro Muy Pero si era un tema Si era un tema Que se usaba Sí no Pero bueno Y David y Goliat También eran siempre Con decapitaciones Siempre elegían esa parte Ah No 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 Claro Ahí no siempre No Vesta 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 No bueno ¿Qué tal? Este es de Artemisa Pues aquí si ya Aquí se ha quedado a gusto también Sí Yo creo que muchos artistas Era como bueno vale Yo voy a hacer cosas cristianas Porque hay que pasar por el aro Pero vamos Ya me da igual Así que te digo No oye pues Es una historia de la Biblia Sí sí Pues nada Oye yo estoy reflejando historias de la Biblia En la Biblia hay mucho material Y voy a contarlo Como me salga a mí De Del hígado ¿No? Claro Eso era lo que se hacía O sea también por ejemplo En los desnudos ¿No? Ya Quiero pintar el cuerpo El cuerpo desnudo De quien sea Ah pues es San Mateo Bajando las cadenas Sí o sea Quien sea Bartolomé O ¿Qué te van a decir? ¿No? Justo pues Caraballo Tiene estos Este San Juan Bautistas Y eso es como muy sensuales Esta está buena también Es que el tema de la luz La verdad que Era 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 fuera de serie Es que hay otro Hay otro más Este Estos ¿No? Por ejemplo No pues es el Bautista Oye ¿Qué tiene esto de Bueno ya 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 San Juan Bautista Sí 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 Que no te desmoneticen Pero Sí Sí En fin Pero Tigo Y eso tenía que ver mucho Déjame ver Dónde está Este Este me gusta Pero igual Eran broncas De Caraballo ¿No? O sea este se lo Lo pintó para unas monjas Que igual se lo regresaron Es como oye Ese Jesús Pues está muy Muy desnudo En muy primer plano Este La Virgen también Como que el escote Estaba así como medio Medio sensual Para las monjas Lo parecía Y esta era la La madre de De la Virgen ¿No? Santana Es como oiga Parece una Viejita sin dientes ¿No? Es que como Como me puede usted Representar a A Santana O sea si ves este Santana No sé De Rafael O de Leonardo O O O de otros pintores Este Uy Esto no sé No sé quién Son escuelas O sea Esta era la dignidad Que se esperaba ¿No? De Ya Pero por eso digo Que rompió Todos los moldes Claro 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 Nada que ver Con lo que se hacía Hasta entonces Es como De repente llega Caravaggio Y es como llegó la revolución Sí Mira Mira Y te digo En ese sentido Es lo que yo digo Que es como uno De los primeros artistas Que Que se sienten artistas ¿No? O sea que Que uno dice Este tiene una intención De Lo que dice Rafa siempre ¿No? De tener un pie Entre la luz Y en la sombra O sea Este tenía un pie En Roma Y en la iglesia Pero otro pie En las sombras Que era así como Pero detrás De este Mundo Que nos presentan De estas vírgenes Y de estos santos Preciosos Atrás hay una podredumbre Roma en 1600 Ha de haber sido Una cosa Espantosa ¿No? Ya totalmente Terrible Sí, sí, sí Entonces yo creo que Ese es lo grandioso De Caravaggio No sé si Ya Quieres Estaba viendo ahora Esta pintura Y estaba pensando En Aún ¿Sabes? La gata verde ¿La conoces? Sí Pues tiene Un Un vídeo Me parece En el que hablaba De por qué Los pintaban ¿Sabes? En el arte clásico Pintaban a los bebés Tan feos Ah, claro Claro Sí lo he visto Sí, sí, sí Que es curioso También, ¿no? Tú ves a esos bebés Y es como Ostras, joder Son horrendos De cojones Pero bueno Horrendos A ver Tiene su belleza Pero se sale mucho De los cánones De belleza Que tenemos Normalmente Son difíciles Vale 9.47 Vamos a hacer El sorteo Oye, ¿cómo andamos De super chat? ¿Quién más quiere entrar? Es la última llamada ¿Quieres mostrar De nuevo el libro? Sí, esto no es una invitación A que O sea, no ser psicópata Quiere decir que uno Es buen artista O sea, psicópatas En la historia Ha habido muchísimos Y no por eso Son buenos pintores O sea, Caraballo Era un extraordinario pintor Que pues quedó La mala fortuna De que además Era un sociópata Un psicópata Pero no van de la mano O sea, para todas aquellas personas Que estéis empezando A adentraros en el mundo De la pintura No hace falta Que matéis a nadie Ni que seáis psicópatas Para ser buenos artistas Simplemente aclarar eso ¿Vale? O sea, se puede triunfar En el mundo del arte Puedes llegar a hacer buenas obras Sin matar a nadie Claro Y cuando yo en algún directo Dije que había que ser miserable Para ser un gran artista Yo me refería a miserable No de hacer un malagradecido Desgraciado culero Con tus amigos No, no Yo decía miserable En el sentido de De que La realidad te produce miseria ¿No? O bueno O sea ¿Cómo decir? O sea Alguien insatisfecho Por la realidad ¿No? Así como que nunca estás O sea Es para mí Contento con Sí, insatisfecho Una insatisfacción Yo decía miserable En ese sentido Una insatisfacción Por la realidad Como que nunca estás A gusto con lo que hay Y siempre buscas más allá O sea, tú no te crees Un artista no se cree El cuento de que El mundo es maravilloso Sino de que Escarba y ve Hacia atrás De lo que hay Atrás del mundo ¿No? A eso me refería Con miserable Digo porque Está bien Está bien que lo hayas matizado Que hayas ahí Hay que aclarar Hay que aclarar Para evitar problemas Bien, bien Venga va Vamos a Vamos a acabar Con la Me encanta Me encanta Lo de las encuestas Porque hostia ¿Qué ganó? ¿Qué ganó? A ver, mira 16% Creéis Que Caraballo Murió De fiebre Y se Se auto Se teletransportó ¿Vale? Con la fiebre Y apareció ahí arriba Otras personas creéis Que fue con la malaria Que Empezó así a sudar Y también apareció ahí arriba Y ahora vamos a las opciones Que tienen más fundamento Las más votadas Sí La La Secuestrado por la mafia 26% No está mal Esta tiene más lógica Porque puede ser que La secuestre la mafia Y lo llevaran ahí arriba Y por supuesto La opción que ha ganado No podía ser de otra manera Abducido por aliens 38% De las personas Que seguís este canal Que sois todos Personas de confianza De mi entera confianza Pues Pues eso Habéis votado por Por esta Por esta opción Me parece Me parece muy Muy bien Es posible Es posible Recuerdo A ver ¿Quieres mostrar el libro Un poquito? Les digo Yo tengo Este No sé si años Pero al menos Si meses Cazando este libro Con el envío ¿Lo tienes por ahí? Sí Un segundo Es que estaba leyendo Los superchats Ah ok ok Bueno si quieres Yo voy platicando ¿Valen solo los de hoy? Bueno en un principio Si La idea era hacer Como Que los superchats de hoy Fueran para Para eso Para poder distinguir De alguna manera ¿No? Y para cubrir El gasto de envío Porque pues Eso Digo Bueno Sí Mira ahora Para César Que he mirado también Un libro Que me comentaste Y una pieza Y otro Otro ejemplar 42.50 En correos Desde España Hasta México Wow O sea es caro Es caro Es caro Supongo que este Al ser más finito Y ¿Sabes? Igual no No cuesta tanto Debo decir que tu No lo tengo aquí ahora Pero No no te preocupes Tu paquete es Es una caja Tu paquete O sea la caja La caja donde te la voy a enviar Claro Abulta y pesa también No te preocupes Y si fuera esto Simplemente con un poco De papel y tal Igual no pesaría tanto Claro Pero entonces Hay un gasto Yo patrociné Las copias de los libros Eso no es problema Eso no se tiene que cubrir Porque A ver Si quieren la historia Digo Pues aquí los del canal Son amigos Están en confianza Sí Pues eso La idea es Si la gente Que hagáis super chat Todavía estáis a tiempo Que tenéis 10 segundos Nada Tenéis un momento Mientras charlamos Pues nada Participáis En esta rifa De este Gran paquete Dice aquí Ya vamos a hacer ahora memes Venga Todos a cuenta Del paquete De Caravaggio Pues nada Eso Y les digo Es un documento Súper importante A ver Mira Bueno No sé Ibas a anotar Los nombres Los nombres Sí Venga Voy a empezar Gracias Gaby También por el Super chat Voy a ir Anotando Los nombres Un momentito Ah mira Que perfecto Acá lo tenemos Miren Es un libro Si quieren ver aquí El índice O sea Es un estudio técnico Les digo Es para pintores Gente que esté interesado En la técnica de Caravaggio Este es un estudio Muy detallado Estos fotos Se las envié yo a César Y eso que veis Se hizo la punta de mis pies O sea Esos son mis calcetines Ah son tus pies Ok Pensé que eran tus codos Yo pues dije ¿Cómo estás tomando? Pensé que estabas tomando la foto así Con tus codos Mis muñones Así Mis puños No, no Eran mis pies Este está en el suelo En el suelo Con el parque laminado Este Pero les digo Esto tiene O sea Para gente que pinte O sea Está increíble Tiene el estudio detallado De este cuadro No lo van a encontrar En ningún lado En ninguna otra parte Les digo Para México Es imposible O sea Lo pueden comprar Directamente En la página De Tizen Pero el envío Va a ser costosísimo Digo Si no se gana la rifa Pues Pues ya Ya lo van a hacer Tú lo miraste En la Tizen ¿Cuánto dices que salía? Ciento y algo No sé Ciento y tantos euros Así Dos mil pesos Por un libro Que Cuesta cuatro euros O sea Es un libro muy pequeño Este Pero bueno El que lo quiera Ya aquí Guiño Guiño Pues ya luego Le pueden pausar Y leerlo Con calma O sea Yo siento que es muy importante Que esta información Se comparta Que sea accesible Hasta para la misma gente Que trabajó en este En este material Yo por supuesto Haré después un Un video Sobre Sobre esta información Pero este Pero bueno A mí me encantaría O bueno Me encanta tener este libro Así en físico ¿No? O sea Así Pues poder ojearlo Y poder ver las imágenes También como Como con mucho más detalle Tienen los cortes Las capas Como Caraballo Fue aplicando Por ejemplo Este es el color De la imprimatura Esto es el vestido Primero era rojo Y después Lo tapó Para convertirlo En azul Como que al principio Este Era otra Era otra idea ¿No? Este cuadro Tenía un acento Un acento Mucho más marcado Están todos estos análisis Químicos De la composición O sea Para alguien que ya Le interese Clavarse más En En los materiales Que usaba Caraballo O sea Cuando decimos Que Caraballo Tenía La paleta Tenía cochinilla Tenía Blanco de plomo Óxido de hierro Azurita Lapislázuli O sea Todas esas cosas Las decimos Con certeza Porque están Los estudios Técnicos ¿No? O sea Por ejemplo Este aluminio Quiere Está relacionado Con la cochinilla ¿No? Y este Mercurio El HG Con el Con el Ah El rojo sinabrio ¿No? El vermellón Entonces Estas cosas No es así como Para eso se hacen Estos estudios No es así como decir Ah pues yo creo que Caraballo Usaba esto No, no, no O sea Cuando decimos Que La La Este La La imprimatura De Caraballo Por ejemplo En este cuadro De Santa Catalina Era de un tono Pues es porque Tenemos la certeza Les digo Se hace el análisis Y era Era como De un amarillo Pues es este O sea realmente Cuando ya vas Al Al cuadro De cerca Y ves Este color Como beige Este O con un poquito De ocre Ese era Ese era el color De la base Y luego Se puede alcanzar A ver si puedo ¿Cómo es el Aquí Esto Por ejemplo Ese color De la base Digo aquí ya Platicando un poquito De la técnica En lo que Ray prepara Lo de la Sí Estoy poniendo los nombres Bueno Lo de la rifa Si hay alguien Que quiere hacer Algún super chat De última hora Todavía estáis a tiempo Pero Ya se va cortando Porque Estoy empezando a ir poniendo Ya los papeles En el En el tarro de cristal ¿Vale? Así muy rápido Perdón Voy a leer Todos los nombres Que Que he incluido De la gente Que habéis hecho Super chat En el día de hoy Está Alquimio88 ¿Vale? Pera Art David Rejas Rubio Art Estudio Dos veces Carlos Faro René G.S Gabi M Y Carlos Faro ¿Vale? Te lo digo para Bueno eso Si ahora alguien más Hace un super chat De última hora Pues Pues nada Pues tenéis ahora Unos pocos segundos Pero Pero ya en un principio Voy a ir Leonel Leonel pregunta Que cómo participa Bueno pues eso Un super chat De cualquier Lo mínimo Lo que tú quieras Eso es Y bueno Con eso Con eso participas Y les decía Que bueno Hay como uno Yo digo que aquí Esto se alcanza a ver Como el color de la base O sea Si Caraballo No trabajaba así Con capas muy muy Gruesas O sea Por ejemplo Esto se ve Que es el color De la base Y una capita Ahí de café Y listo ¿No? En fin Ya será Un momento Después de Detallar Digo yo tengo Ya algunos videos Sobre esto Pero ahora Con este Con este material O sea Porque si Los videos Que yo hice Pues los hice A partir de La información Que yo encontré En línea Pero había estos libros Que yo estaba buscando Y no encontraba Bueno No los había comprado Pero ahora que ya Los tengo Pues ya puedo platicar Con un poquito más De certeza Cómo está pintando Cómo está pintado esto Y quizás Intentar hacer una reproducción ¿No? Digo O sea También Uno intenta hacer una reproducción De este cuadro Y le queda Así Terrible O sea Años luz De cómo pintaba Caraballo Pero pues ahí te das cuenta ¿No? De lo bueno que era O sea No es fácil Aunque uno siga Como los mismos pasos Este Imitarlo Ya ves Sí No, no, no Es algo curioso Por ejemplo Esta espada La sangre ¿No? Aquí abajo En la parte de abajo Es roja 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 Es esta la espada Sí Ahí se ve cómo fue Pero bueno La verdad que Cuando uno lo ve Así en detalle Con esta nitidez Sí Y ves ahí El primer plano De cerca Y te das cuenta De O sea El nivel de perfección Sí Que llega A tener cualquier Pequeño detalle Es increíble Sí Es muy muy cuidado Y les digo Por ejemplo Técnicamente O sea Se ve que tenía Esta base Este Bueno Lo que hemos visto Ay yo no sé Por qué puedo No puedo bajar tanto Este color Este color Como beige Que es su Su primera capa Y encima Por ejemplo Este cojín Simplemente tiene Una capa De rojo Esta capita Como bastante Cubriente Con bastante Pintura Y luego Estos Digo Que se ve Como una veladura Como una capa Más delgadita Pues están puestos Encima O sea Al final La La técnica De Caraballo Es muy directa Sí O sea No llega a ser A la prima Pero Casi 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 Este Tampoco O sea No hacía una grisalla Como tan tradicional Pero Sí había También algo Debajo O sea Un trazo Digamos Puede ser que Es que en este En este cuadro No está Digamos Está mucho más Trabajado Y no se alcanza A ver Que hay Un trazo Este Como Como previo Por ejemplo Aquí En esta En la rueda Se alcanza A ver Que pues Pintó primero La rueda Completa O sea Porque Digo Ya no hablamos De Santa Catalina Y lo que representa Pero bueno Es una santa Que iban a A martirizar Con esta rueda Esta rueda De castigo Medieval Y cuando la santa Toca La rueda La rompe Entonces bueno Pero aquí se ve Que Caraballo Primero pintó La rueda Si se alcanza A ver Es evidente Que aquí Estaba pintada Primero Y luego la tapó Esta parte Para Para la parte Que estaba rota Entonces se ve Que primero Caraballo Pintaba Como este Esbozo En italiano Se llama Abozzo Con blanco Este blanco Que se alcanza A ver aquí Bastante Grosecito Y un poco De pardo Este pardo También O sea Lo que les decía Que no registra O no hay rastro Lo que pasa Es que si dibujaba Con este pardo Este pardo Los análisis No lo No lo alcanzan A notar O sea No se alcanza A ver Que hay ahí Entonces puede ser Que se haya perdido Esos dibujos Pero parecía eso Que hacía como Un boceto Con el mismo pincel Aunque bueno Es que ya es hablar O sea De Detallar demasiado Pero hay un investigador Que dice que sí Que había un dibujo Previo Les dio una tiza O algo Y luego encima Caraballo Pintaba Con el pincel Este O sea Reforzaba el trazo Que estaba previo Pero bueno Les digo Está este Medio abozo Y luego ya está Una capa Bastante directa De pintura Y luego esta veladura Igual acá Podemos ver Que Es una capa Muy gruesa De pintura Esto blanco O sea Se ve una pasta Así Gruesa Gruesa De pintura Se ha ido cuarteando Un poco La verdad Que cuando se cuartea Muchas veces Es que queda Me resulta estético Claro Le da Y no solo estético También También este O sea Le aporta Como cierto carácter A O sea Es que tú dices Que se ve bien ¿No? O sea Como que Yo veo esta imagen Y incluso con estas grietas Que se ven Así todo cuarteado Me encanta Como se ve cuarteado Sí Pero yo lo que digo Es que también Bueno este no está Tan agrietado De hecho Está bastante bien Conservado Pero por ejemplo Esto sí es como Un rasponcito O sea Se ve que se raspó Y dejó ver Lo que había aquí Un poquito abajo Este blanco Con textura Como que fue tapado Por este pardo Pero luego se ve que Se raspó ¿Crees que está Así accidental? Sí Sí Esto es con el tiempo Yo creo Esto sí yo creo Que es una cosa Del tiempo Pero pues eso Le da otro efecto ¿No? También O sea Eso le da otro carácter No queda mal Tampoco No No queda mal Pero sí hay algunas cosas Que se ve que son Este Causa de Por ejemplo A ver Déjame acercarme acá Acá se alcanza Por ejemplo Estas grietas Guau Qué nivel de Esta foto De proximidad Es una brutalidad Por ejemplo Esas grietas Son cosas del tiempo Sí Pero pues sí le dan Cierto carácter O sea Se ve padre ¿No? Hay como un dorado Ahí debajo del negro Yo creo que Caraballo No era un plan De él que se agrietara Así la pintura ¿No? Pero le da cierto efecto Mi obra se agrietará Y este dorado Que ahora nadie aprecia Claro En el 2022 Lo comentarán en YouTube No La verdad es que es increíble Ver las piezas así Tan en detalle Y con Con tanta profundidad Por cierto Aclarar A las últimas personas Que habéis hecho Superchat Que son Leonel Bael Y Daniel Lemoine Que ya os he Os he metido aquí Mientras Iba hablando César O sea que Está Está al día Vale Voy a contar hasta 10 Y Y procederé ya A seleccionar Algunos de los Superchats Que habéis Que habéis hecho Recordaros también A toda la gente Que nos estáis viendo Varias cosas Una César Córdoba Es uno de los Probablemente Uno de los Mejores Youtubers Y uno de los Youtubers Con más audiencia De habla hispana Hablando sobre arte Entonces Si no conocéis Su canal Os recomiendo Que vayáis a verlo Y si no os habéis suscrito Que suscribáis Y le deis a la campanita Eso por un lado Si os gusta Por ejemplo Técnicas de pintura Bueno es que en fin En su canal hay un poco De todo Pero a nivel técnico Por ejemplo Hay cosas brutales Por ejemplo Esta entrevista Que tenía con este pintor Que yo he visto también Está increíble Está increíble Él de dónde es De Cuba ¿No? De Puerto Rico De Puerto Rico De Puerto Rico Pues muy Me gustó mucho Esa charla Está muy bien Me parece que está O sea como muy En lo técnico ¿Sabes? Es como muy focalizado En lo técnico Pero muy bien Pero bueno en fin Que tu canal está increíble Eso es lo primero Y ya de paso aprovecho Para darte las gracias A que te prestes A colaborar Y dotar de contenido A este canal también No, no, no A veces yo siento Que nosotros Te estamos poniendo A trabajar a ti Porque Estoy encantado Con Matías decimos Oye Matías y yo Queremos hacer algo Y entonces Oye hay que decirle a Ray Hay que decirle a Ray Pero pues Ray Tiene sus planes Tiene sus cosas Y nosotros No, no, no Yo encanto Para mí Para mí increíble Además me encanta tu compañía Me encanta la de Matías también O sea que No, no No, no Podemos hacer algo sin problema Esta semana Por mí tampoco O sea no No, por mí Eso por un lado Más cosas Para la gente que no hayáis visto Los últimos vídeos Pues he sacado Un apartado Donde hay merchandising Si queréis comprar Lo he dicho comprar ¿No? Esto es como Debo tener todavía Lo del tema de Puerto Rico Si queréis comprar Alguna de pues Camisetas O zapatos O gorras O lo que sea Con algunas de mis piezas Pues entrar Luego en la descripción Podréis ver el enlace Y podéis ahí encontrar Tengo otra página Donde tengo obras Mías también Pues si queréis verlas Os podéis suscribir A este canal También Aparte del de César Córdoba Una vez que hayáis acabado De suscribiros Donde César Pues aquí también Si os queréis suscribir Y le dais a la campanita Pues Podréis ver contenido Relacionado Especialmente Con arte contemporáneo Aunque bueno Es que Caravaggio Yo lo siento también Como contemporáneo En cierto modo Es que me Claro Es un pintor moderno Si Si Es un pintor Que es Si Definitivamente Ahí empieza la pintura moderna Si yo creo que si Es lo que decía con un amigo O sea En 4000 años Que se vea al pasado ¿Tú crees que van a Dividir barroco Este Neoclásico Impresión No 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 O sea Yo creo que es como Esa es la pintura Que se hacía En ese milenio Ya O sea Como tú ves ahora Arte paleolítico Que son 30 mil años Y dices Los de Altamira Y los de Lascaux No tiene nada que ver Histórico Exacto Si si es verdad Es verdad Pues totalmente de acuerdo Más cosas Va Pues eso Os podéis suscribir al canal Podéis ir a ver las tiendas de merchandising O la tienda de arte Podéis Si queréis también Que lo digo así como Pero joder Que es importante Porque de esa manera Apoyáis A que se pueda crear Más contenido Y que esto pueda tirar para adelante Otra opción también Que podéis hacer Y que ya hay muchas personas Que habréis visto Que participan en el chat Y que son también Miembros Miembras del canal Y que bueno Consiste en que ponéis Cada mes Una pequeña cantidad Y apoyáis A que yo pueda Tener cierta estabilidad económica A la hora de ir creando contenido Y luego Otra cosa que ha sacado YouTube Ahora Que yo no sé si tú la tienes también activada Supongo que sí Es la de Super Thanks Bueno Super Thanks Que es que cuando Si ahora por ejemplo Estás viendo este vídeo Y no lo estás viendo en directo Lo ves dentro de Días, semanas Meses, años Pues en teoría Si dentro de 50 años No ha cambiado YouTube Y si estamos en otra historia Habrá un botonito Un botoncito Por aquí abajo Que pone Gracias O pone un corazoncito No sé Algo así Pues le dais ahí Y podéis hacer una donación De lo que os dé la gana Sí Vale Dicho todo esto Dicho lo cual Ya entiendo que ya os habéis suscrito Y habéis hecho todo lo que hemos Espera Oscar Sandoval Oscar llegó Sí Oscar Oscar Te vamos a añadir de última hora Va Ya está Oscar Eres el último Porque si no Esto no vamos a acabar Oscar Sandoval Venga va Pues Vamos a darle Vale Ahí está Oscar Está mateando Juliana Vale Pues venga Ya está Le damos Ahora molaría aquí un poco de música épica Replica de tambores Y Esto es carne de meme también Y venga vamos a ver Cierro los dedos Cojo A ver Un Espera que había dos Vale Un papel Y ha ganado Hostia Joder Mira Oscar Llegaste Benny B. Di Vinci Llegaste Pusiste tu nombrecito 20 pesitos Y ala Pues ahí te llevas Tu libro de Caravaggio Pues mira le ha tocado a Oscar Esto va como va Pues muy bien Oscar Pues acabas de ganarte el libro Ahora abría el confeti La música apoteósica Pero hoy no estamos Acá puedo yo con mi celular Bueno pues nada Este libro Oye pero no te vayan a No te bloquean Porque luego no va a ser No da igual No 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 metas nada Mejor no Oscar Ponemos nada más la Esto te lo acabas de No 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 Quita 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 que A ver si encima no voy a poder Ni monetizar No 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 Ya 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 Pues nada Me detuve a tiempo Oscar La verdad que me parece increíble Sabes Esto de llegar a último momento Justo antes de que suene la campana Pues pues mira Así es la vida Así es la vida Pues nada 10 y 11 de la noche En España En México Que hora es ahora mismo Las 3 y 11 3 y 11 Claro Pues 3 y 11 en México No sé la hora que será ahora mismo En Argentina Me parece que son 6 horas menos Debe ser las 4 y 11 Si no recuerdo mal Bueno en fin En todos los países donde estéis Espero que estéis bien Ha sido un gustazo No sé si quieres decir algo más Porque estoy en modo De despedida No está bien Este Que Gracias a pues todos los que apoyaron Aquí en la rifa Digo No No ganaron Pero Pero ya ya les Compartimos también aquí las imágenes Luego ya pueden Ver con más calma La información Este Les digo igual yo voy a hacer por ahí Un videito sobre esto Y bueno pues que sepan que El dinero pues apoya Al canal también Digo porque se siente feo Cuando uno no gana Ya Bueno pues es el problema De las rifas Sí Pero lo importante Lo importante La consolación es el saber El conocimiento Pensar que O sea Gran parte de ese dinero Va a ir al envío Va a ir a correos Y bueno oye pues Yo que sé Todos tenemos que vivir Correos Youtube Algo para mí No sé La verdad es que No sé cuál es el importe De todo lo que se ha cosechado Pero bueno ya digo Es lo de menos Como bien dice César Lo importante es que Nos lo hemos pasado bien Hemos pasado un buen rato Hemos aprendido un poco más Sobre Caravaggio Hemos investigado un poco más Que esto al final es como Un trabajo colectivo Hay alguien que va a recibir Este libro Pues oye Bienvenido sea También ha hecho oye Pues su aportación Pues perfecto Y nada Y lo que decía Simplemente una vez más Ratificar mis gracias a ti César Y gracias A toda la gente Que estáis ahí Apoyando este canal Vídeo tras vídeo En las buenas Y en las malas En las verdes Y en las maduras Pues muchísimas gracias Y nada Seguimos Seguramente mañana Con más contenido A la hora habitual Que será seguramente Las 8 de la tarde en España Una del mediodía En México Lo dicho Muchas gracias Nos vemos